Todos los presentes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Me falta mi secretario, ¿verdad? Eduardo Martínez Arcila. Bienvenido sea usted, señor secretario. Está reparando una fuga de agua, dice. Gracias, señor secretario. Estaba nervioso el diputado. No importa, pues que nos vean. Vamos a menos. Realmente esperanzado de ver qué tanto podemos hablar sobre el tema del agua potable. Bien, buenas tardes de nueva cuenta a todas las diputadas, a los diputados que integran esta comisión, a los medios de comunicación, a los ciudadanos que nos ven por medio de las redes sociales aquí del Congreso del Estado. Un abrazo y nuestro compromiso con ustedes. Me permito comentarle, diputado secretario, si nos puede dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión, por favor. Con su permiso, señor presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos. El día de hoy, 27 de septiembre de 2016, 15 horas, orden del día. Primero, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos. Tres, palabras de bienvenida al licenciado Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz, director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, a cargo del presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, diputado Juan Carlos Pérez Escudero. Cuatro, comparecencia del licenciado Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz, director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, para explicar, precisar o ampliar en su ramo el contenido del quinto informe del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Cinco, intervención de los ciudadanos diputados y diputadas con motivo de la comparecencia del licenciado Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz, director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Sexto, clausura de la reunión. ¿Es cuánto, señor presidente? Diputado secretario, sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día, por favor. Diputado presidente, le informo que el primer punto del orden del día es el pase de lista. Diputada Laura Ester Beristay Navarrete. Presente. Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Presente. Diputada Jenny Juárez Trujillo. Juárez, presente. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Pereira, presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Martínez, presente. Diputado presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cinco diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, siendo las tres de la tarde con quince minutos del día 27 de septiembre del año 2016. Compañeros diputados, antes de dar continuidad con el orden del día y para complementar lo establecido en la base tercera del acuerdo aprobado por el Pleno en fecha 20 de septiembre de 2016, relativo a que las comparecencias de diversos servidores sean públicas, me permito poner a su consideración que esta reunión de la Comisión sea reproducida en vivo en la plataforma web del Congreso. Para ello, diputado secretario, someta a votación la presente propuesta. Con su veña, señor presidente, se somete a votación la propuesta presentada por el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Municipales. Diputada Laura Estelbel, está en Navarrete. Presente. A favor o en contra, diputada. A favor. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. A favor. Diputada Jenny Juárez Trujillo. A favor. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Pereira, a favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Martínez, a favor. Diputado presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Bien, en tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada y se instruye a la Dirección de Control del Proceso Legislativo. Se coordine con las direcciones competentes para dar cumplimiento a lo aprobado. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Diputado presidente, le informo que el siguiente punto del orden del día son las palabras de bienvenida al licenciado Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz, director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, a cargo del presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Bien, licenciado Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz, director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, bienvenido a esta reunión aquí en la sala de comisión con motivo de la ampliación en su ramo del quinto informe del gobierno estatal. Para nosotros y para la ciudadanía que nos está observando, licenciado, pues es muy importante aclarar algunos puntos que nuestros compañeros y compañeras diputadas les van a ir pasando en el momento indicado. Y que la idea de esto es, por supuesto, darle mayor claridad a los ciudadanos y al pueblo quintanarroense de muchas dudas que tienen, ya sea en el tema de obra pública que realiza CAPA, ya sea en el rezago que hay de obra y del agua potable, y también, por supuesto, tocar el tema de algunas concesiones que por vía estatal y que inmiscuye a CAPA, pues se han venido dando, por ejemplo, en el municipio de Solidaridad, y que bueno, hay muchas preguntas al respecto y también incógnitas de la operación de esta institución. Entonces, diputado secretario, continúe usted con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la comparecencia del licenciado Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz, director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, para explicar, precisar o ampliar en su ramo el contenido del quinto informe del gobierno del Estado de Quintana Roo. Bien, basándonos en los puntos del orden del día, me voy a permitir concederle el uso de la voz al licenciado Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz, director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado para que nos dé a continuación una pequeña presentación de los motivos que trae el para exponer y posteriormente, como lo marca el orden del día, daremos uso de la palabra a los compañeros y compañeras diputados. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, diputado Juan Carlos Pereira, presidente de esta Comisión de Desarrollo Urbano y otros asuntos metropolitanos. Agradecemos la invitación que realizan a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado para poder ampliar la glosa del informe en el tema hídrico en el sector agua. Es importante y de hecho nosotros realmente celebramos que hayan invitado a la capa por muchas situaciones, por muchas situaciones que son interesantes, que puedan esclarecerse ante ustedes, diputadas y diputados, para efectos que se puedan tomar decisiones en el futuro, para un servicio tan interesante y tan importante que brinda la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado a todos los ciudadanos. Entonces, siempre he vanagloriado desde el momento que ingreso a la capa hace 10 meses. El tema es que poder brindar a cada uno de los ciudadanos en el Estado ese servicio, tanto de lo que es agua potable y drenaje sanitario. El día de hoy, diputado presidente y diputadas y diputados de esta comisión y por supuesto las diputadas y diputados que están presentes el día de hoy, para poder iniciar, es interesante para nosotros en la capa poder conocer cómo estamos integrados. Por esa razón, tenemos esta presentación muy breve, para efecto de que con ello podamos tener una idea de lo que se realiza en la capa, quiénes integramos la capa y quiénes son los que, al final de cuentas, realizan un trabajo tan incesante para poder solventar todos los temas que todos los ciudadanos necesitamos que estén listos para poder dar este servicio. El día de hoy, como podrán ver en sus carpetas y en pantalla también, la capa, tan cual como la dirección general, está dividida en tres órganos de gobierno. El consejo directivo es el máximo jefe de la dirección general. Ellos son, como prácticamente, los jefes de su servidor y todos los que integramos la capa. La dirección general es donde está su servidor y los organismos operadores, que son siete los que tienen la capa, que los demás son en la zona concesionada, adelante. Como podrán ver, el gobernador del estado o el ejecutivo, es el presidente del mismo consejo, tiene un vocal secretario que es la CEDUBI, que es como cabeza de sector, un vocal consejero, CEPIPLAN, vocal consejero, Oficialía Mayor, vocal consejero, los once presidentes municipales y un comisario que es la Secretaría de Gestión. Es interesante esta parte y, sobre todo, cuando lleguemos, como comentó el presidente de este consejo, Juan Carlos Pereira, de por qué el tema de los que podían ser las concesiones. Es interesante considerar que los que forman el consejo directivo también son los presidentes municipales. Adelante, por favor. ¿Cuál es el objetivo y la misión y visión de la capa? Adelante, por favor. Bien. La capa es la instancia encargada de prestar todos los servicios en siete municipios. Como podrán ver, tenemos nosotros prácticamente a qué atender 284 comunidades en zona rural y 17 comunidades en zona urbana, en los siete municipios en los que se encarga la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. El trabajo que tenemos que estar pendientes todo el tiempo y los gerentes que comandan también estos municipios, estos órganos de gobierno en los municipios, siempre están pendientes para poder otorgar a cada uno de los ciudadanos en las comunidades rurales y en las zonas urbanas, ese servicio de agua potable y drenaje. Podrán checar, se brinda el servicio a 301 comunidades. Para efecto de ello, es interesante, y tampoco dejar a un lado, que ese trabajo que brinda la capa, necesita también de un gran ejército de trabajadores, de mujeres y hombres que están en la capa. Adelante, por favor. Aquí está la parte de la concesión de los servicios. Si bien saben, en 1993 se dio la primera concesión del servicio de agua potable a una iniciativa privada. En este caso, como conocemos, es de HC, conocemos coloquialmente como AguaCam. Para efectos de esta, en 1999 se modificó el título de concesión, precisando que iban a ser Benito Juárez y Isla Mujeres. En un principio nada más manejaron Cancún e Isla Mujeres, luego se cambió al municipio, que fue interesante que hicieran esa modificación, porque iban a dejar solos a todas las demás comunidades que están inmersas en el área de influencia del municipio. Y en 2014, que es la pregunta que hizo el diputado presidente, o mencionó, se dio una ampliación a la misma concesión. Esto es interesante, donde se prorrogó anticipadamente la temporalidad de la concesión y se amplió la misma en el municipio de Solidaridad. Esto fue, entiendo, a finales del mismo año de 2014, para efectos de que es lo que tenemos el día de hoy. Dice, la capa tiene la función de rector vigilante, porque es el ente regulador del tema agua, del sector agua, es la capa. En este caso, lo que es AguaCam, en los municipios donde están concesionados, concesionados, tiene que también tomar nota de lo que capa debe hacer como el ente regulador para ello. Adelante, por favor. Aquí interesante. Nos hemos dedicado, desde el 2011, desde principios de esta administración, que está terminando más bien, de la administración que ya terminó, a alcanzar las coberturas, tanto en servicio de agua potable, como en drenaje sanitario. ¿Por qué razón? A nivel federal, la Comisión Nacional del Agua, estableció para este ejercicio, y para los ejercicios anteriores, que tenemos que enfocarnos de ampliar las redes de agua potable, y también sostener los que son de drenaje sanitario. Más que ello, la cuestión de ampliación de redes de agua potable, ha sido un trabajo arduo de la Comisión de Agua Potable. ¿Por qué razón? Al final, la infraestructura que se haya realizado del 2011 al 2016, fue precisamente para mantener esa cobertura que nos lleva a nosotros Quintana Roo, muy por arriba de la media nacional, del 98.4% en cobertura. ¿Eso por qué se debe, diputadas y diputados? Conocemos Quintana Roo, conocemos cuál es su motor económico, que es el turismo, conocemos que es atractivo el Estado de Quintana Roo, para todos aquellos, tanto en el propio país como en el extranjero, venir a Quintana Roo, hacer una derrama económica, a invertir en este Estado, que en cierta forma siempre ha sido de brazos abiertos a todos los que llegan. Pero es importante considerar que es el crecimiento que tiene Quintana Roo. Solamente la INEGI, o el INEGI, estableció en el 2010, cuando hizo su conteo, teníamos un poco más de 1.200 habitantes, y en la parte media, que fue en el 2015, en la parte de la media del año, que ya pasó, crecimos 300.000 más de habitantes. Es interesante, que solamente en cinco años hayamos crecido tanto, y eso es interesante para la Comisión de Hava Potable, y sobre todo para el Estado de Quintana Roo, que tenemos que continuar ampliando cada uno de los servicios, y nosotros no nos podemos quedar atrás. Tiene que crecer la infraestructura, de tal manera, de que no nos rebase este crecimiento, tanto de viviendas, hogares, toda la parte económica en hoteles, comercios, porque eso es lo que se dedica a la capa. Ahora vamos a notar que tenemos un 71% en drenaje sanitario, y el día de hoy, con nuestros siete organismos que tenemos, siete municipios que están a cargo de la capa, tenemos poco más de 152.000 usuarios. Eso es bastante, eso implica que tenemos que estar pendiente, implica también que tenemos que estar al orden del día, para poder satisfacer la necesidad que demanda la sociedad. Adelante, por favor. Podemos checar aquí, las coberturas de agua potable, drenaje y saneamiento. Podrán checar cómo se encuentra por cada uno de los municipios. Es interesante, cuando hacemos el global, tenemos 98.4% en agua potable, y 71% en drenaje sanitario. Pero si lo verificamos, cómo lo tenemos por cada uno de los municipios, aún así, estamos rebasando la media nacional. Lo interesante es, donde tenemos con esta, lo que reflejamos con esta presentación, que todavía nos falta por hacer en cada uno de los municipios. Y eso implica que necesitamos mayores inversiones. No podemos dejarnos ahí, porque los proyectos que tiene la capa, que genera diario, día con día, lo establece para poder estar a punto o al borde de poder gestionar más recursos, y que nos puedan dar la oportunidad de invertir en mayor infraestructura. Adelante, por favor. Aquí tenemos una gráfica muy general, muy descriptiva, de que estamos nosotros arriba de la media nacional. Quintana Roo está a la vanguardia en las coberturas, y eso lo vamos a seguir manteniendo así, sí, solo sí, si tenemos la oportunidad de los recursos disponibles para poder seguirlo haciendo. Adelante, por favor. Aquí tenemos también lo que es cobertura de alcantarillas, estamos arriba de la media nacional, con el 71%, 70.9%, lo redondeamos, ese es el 71%. Adelante, por favor. Checamos las eficiencias, las eficiencias físicas y las eficiencias comerciales. Aquí es interesante cómo lo manejamos, lo tenemos por municipio. Si nos damos cuenta, por cada uno de los municipios, en Otompe Blanco, tenemos una eficiencia física del 35%, es decir, tenemos nosotros la capacidad para poder dotar el agua, y la eficiencia comercial igual. En Cozumel, tenemos un 70% de eficiencia física y un 72% en la eficiencia comercial. En Bacalar, una eficiencia física del 27% y una comercial del 40%, y nos vamos sucesivamente. Pero chequen lo interesante, en Lázaro Cárdenas, tenemos una eficiencia física baja, pero tenemos una eficiencia física comercial alta. Eso habla muy bien del trabajo que se realiza en este municipio, con los operadores que tenemos. Adelante, por favor. Estas son las metas de lo que es el programa institucional e infraestructura hidráulica que se planteó en la Comisión de Agua Potable. Tenemos lo que se planteó desde un inicio, los proyectos y acciones en agua potable, teníamos una meta del 100%, tenemos una… el día de hoy, como se ha subido del 2012, empezamos con un 98.3% y tenemos un 98.4%. Podremos decir, con solo verlo en la pantalla, diremos que no es nada, pero al final de cuentas, para poder solamente subir al 98.4% fue mayores inversiones. Sí cuesta poder mantener o incrementar las coberturas en este caso. Drenaje y saneamiento tenemos una meta del 75%, empezamos con una meta del 69.8% y tenemos una cobertura del 70.9% del 71%, si lo vemos de esa forma. Y prevención de inundaciones, cobertura de zonas de riesgo, empezamos con un tema del 20% y ahorita tenemos una situación del 70%. En el tema de cobertura de inundaciones, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado siempre ha estado hombro con hombro con los ayuntamientos. ¿Por qué razón? Al final de cuentas, también es, si no una responsabilidad, es también el actuar que tenga la capa para poder apoyar, tanto cuando hay lluvias normales o cuando venga un huracán, que esperemos que no venga ninguno por ahora, para efectos de que podamos nosotros tener un trabajo completo para cada uno de los ciudadanos. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Las inversiones. Durante este periodo que terminó, 2011, en 2016, en este caso, 2011-2015, tenemos una inversión acumulada en cinco años de un poco más de 2.700 millones de pesos. Esta inversión se realizaron en el Estado, tanto en Isla Mujeres, es una inversión de 12.69 millones de pesos, en Lázaro Cárdenas, 125 millones de pesos, en Solidaridad, 539 millones de pesos, en Cozumel, 101 millones de pesos, en Tulum, 171 millones de pesos, en Carrillo Puerto, 231 millones de pesos, en Otompe Blanco, 520 millones de pesos, en Bacalar, 241 millones de pesos, en José María Morelos, 134 millones de pesos. Como podrán ver, trabajamos coordinadamente con cada uno de los ayuntamientos, con cada uno de los organismos operadores, para poder llevar inversión de infraestructura con la finalidad, como mencionamos al principio, de poder tener y mantener nuestra cobertura en lo que es la conducción de línea de agua potable y también en el tema de drenaje sanitario. Esto es interesante comentarlo porque no nos podemos detener, diputadas y diputados. tenemos que estar pendientes con la capa para las inversiones que deban de darse porque si no, nos gana el día a día y si no, estamos nosotros al pendientes como siempre se hace con cada uno de los que trabajamos en capa y que formamos ese gran equipo de estar a la atención de lo que nos demanda cada uno de los ciudadanos. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Acá, en esta lámina, nos dimos la oportunidad en la capa de poner los retos y oportunidades de mejora y esto es interesante también, diputadas y diputados, porque esta administración que inició con el gobernador Carlos Joaquín, es importante decir qué es lo que sigue, qué es lo que debemos mantener, qué es lo que debemos considerar para efectos de que se lleve a cabo y no dejar dormir las acciones que hace la capa. Si me permiten, lo leeré muy rápidamente, los retos y oportunidades de mejora son incremento de la eficiencia física, reducción de costos de producción, incremento de la eficiencia comercial, logrando con ello mejorar la recaudación, esa parte es interesante, mejorar la recaudación que es prácticamente lo que cada uno de los usuarios al momento que llega a su recibo paga el servicio de agua potable y drenaje. Pero, también considerar que mejorar la recaudación es actualizar el padrón de los usuarios. El día de hoy tenemos divididos los usuarios de la siguiente forma, tenemos los usuarios domésticos que son las casas de habitación, los usuarios comerciales, los usuarios hoteleros, todos los usuarios técnicos, más bien de industrias, para efectos y esos usuarios puede ser diferente la tarifa. Al momento de actualizarlo, esto igual beneficia la capa para que pueda seguir brindando y avanzando y modernizando o más bien dando mantenimiento a lo ya existente. ¿Qué es lo que hoy por hoy nos tenemos que enfocar? ¿Qué es lo que hoy por hoy ha tenido la Comisión de Agua Potable a bien considerar? Porque una vez que dejemos de dar mantenimiento a cada uno de los lugares donde tenemos nuestras bombas de conducción, donde tenemos nuestras bombas verticales sumergibles en nuestra zona de abastecimiento, donde están nuestros pozos, donde están nuestras plantas, va a llegar un momento que eso va a perjudicar no solamente la acción de gobierno, sino va a perjudicar a todos los usuarios que vivimos en esta tierra. Bien, priorizar inversiones que permitan el incremento de la eficiencia física, comercial y operativa del organismo operador, mejorar la calidad del agua, eso interesante, igual, realizar el análisis que sería interesante tocar este tema, diputado. la cuestión de mejorar la calidad del agua, realizar un análisis tarifario con determinar la factibilidad de cobrar el servicio de saneamiento y con ello lograr el incremento de los ingresos, consolidar micro y macro medición e incremento de ingresos, actualizar el padrón de usuarios que comenté hace un momento, modernizar la modernización de las áreas de atención al público, incrementar las alternativas de pago, reestructuración de las actividades comerciales y mantenimiento generales de los sistemas. Estos son los retos y oportunidades de mejora que la Comisión de Agua Potable requiere de manera inmediata. Adelante, por favor. Esta fue una presentación como antecedente de lo que tiene en la capa el día de hoy. Cualquier situación que necesitará la Comisión de Agua Potable está aquí inmersa, los logros están acá, a poco, a grosso modo de lo que han sido las inversiones de 2005, 2011, 2015. Al final, lo que se ha estado logrando en 2016 que ya se inició y está en proceso, también se debe de considerar. Y ahí decía una inversión de 2.700 millones de pesos al 2015, tenemos una inversión al 2016 de 2.711 millones de pesos. Ahí seguimos avanzando, seguimos gestionando recursos, seguimos buscando la forma y la alternativa de poder dotar de mejor y mejorar el servicio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Eso sería de entrada, diputado. Sí, por favor. Bien, para proceder con el siguiente punto del orden del día y en virtud del conocimiento y análisis previo del quinto informe por parte de los diputados integrantes de la decimoquinta legislatura, me permito conceder el uso de la voz a los mismos que así lo soliciten para efectuar los cuestionamientos u observaciones pertinentes. Para ello, diputado secretario, le pido sírvase a tomar la lista para el orden de las participaciones de los diputados asistentes con motivo de la ampliación del quinto informe de gobierno a efecto que el licenciado Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz, director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado pueda dar atención a cada uno de los cuestionamientos. Con su veña, señor presidente, los señores, señoras diputados y diputadas que desean hacer uso de la voz, por favor, levanten la mano. Diputado Carlos Mario, diputado Emiliano Ramos, diputada Jenny Juárez, diputada Gabriela Angulo, diputada Laura Beristay, diputada Silvia Vázquez, algún otro diputado Fernando Fernando Levín, diputada Mayuli Latife, diputada Eugenia Solís, algún diputado o diputada más quisiera intervenir en esta primera ronda. de no ser así, diputado presidente, este es el orden de intervenciones y comenzaríamos con el diputado Carlos Mario Villanueva. Bien, la dinámica, este, senador Gustavo, si me lo permites, es, nuestros compañeros diputados, te hacen el comentario y vas consecutivamente dando las respuestas o las aclaraciones a las mismas para no perder el orden del mismo, ¿sale? Correcto. Gracias. Buenas tardes, bienvenido Gustavo aquí a la sala de comisiones, le agradezco al presidente de la comisión, a los compañeros diputados y diputadas y medios de comunicación. Sé que es un tema que muchos de mis compañeros van a comentar por el recurso solicitado por la Secretaría de Hacienda a la Comisión de Agua Potable, pero más que irme por ese tema, le voy a dar la oportunidad a mis compañeros que ellos se afiancen en eso. ¿Manejabas en los números que del 2011 al 2015 son 2.700 millones de pesos de inversión al 2015 o 2016? Al 2015 son 2.700 cerrados, o sea, 2.700, 883 mil y al 2016 son 2 mil, perdón, 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 repito de nuevo, al 2015 son 2.700 millones 883 mil y al 2016 con las inversiones que se están realizando en este ejercicio fiscal son 2.791 millones 550 mil. Ok, entonces en la inversión del 2012 a 2013 ¿cuánto se invirtió? Ok. En ese periodo, 2012-2013. Inversión 2011-2013. 2012-2013. En un momento me pasan el dato diputado Carlos Mario para tenerlo. Muchas gracias. La cuestión es por lo siguiente, manejan en la tabla que nos entregaron que del 2012 al 2013 subió un punto uno porcentual lo que nos presentaron y después se mantuvo. Entonces, sí quisiera saber cuánto refleja el monto invertido, sobre todo cuando nos están hablando nos están comentando que una de las prioridades para el próximo gobierno bueno, para el gobierno actual del gobernador Carlos Joaquín es priorizar en inversiones y obviamente el que le entreguen un recurso de la Comisión de Agua Potable a la Secretaría de Hacienda para ciertas obras y nos están hablando de priorizar recursos digo, no las estamos viendo. El costo de mantenimiento de las plantas que se tienen actualmente por parte de la capa en el Estado de cuánto ascendería. Ok. Costo de mantenimiento. Bien, nos están preparando esa respuesta diputado Carlos Mario pero aprovecho si me permite. El costo del mantenimiento es interesante, es importante considerarlo. ¿Sí? Y eso es prioritario porque esa soberanía es la que va en cierta forma a autorizar lo que va a ser el presupuesto de ingresos y egresos 2017 y ahí en la Comisión de Agua Potable es prioritario la cuestión de mantenimiento. Y bueno, disculpe que me desplaye o me mantenga con la pregunta que hizo diputado porque al final de cuentas la cuestión de poder mantenimiento a todo lo que son las líneas de conducción de agua potable, drenaje sanitario que ya tiene un buen rato o que están trabajando si solamente la Comisión de Agua Potable ya tiene un poquito más de 40 años de que está haciendo su servicio es importante considerarlo. ¿Sí? Adelante diputado. Efectivamente, por eso preguntaba porque con responsabilidad de esta legislatura nosotros no solamente tenemos que ver en el presupuesto que le tendremos que otorgar a la capa en el ámbito de inversión, nueva inversión para cubrir el 100% del territorio estatal, sí tenemos que tomar muy en cuenta el tema del mantenimiento de lo mismo y de las nuevas tecnologías que también podrían salirnos inclusive hasta más baratas para que se valore. Esperaré, si me permite, la respuesta después para que continúen mis compañeros y en la segunda ronda me refiero a los dos puntos que se hubo esperado. Gracias, presidente. Con gusto, diputado Carlos Mario. El diputado Emiliano Ramos tiene el uso de la voz. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias, diputado. Tengo aquí una serie de preguntas pero quisiera de manera inicial pues exhortarlo respetuosamente que las respuestas que le pueda brindar a los diputados y a los integrantes de la comisión puedan ser concretas porque hemos tenido un poquito la mala experiencia ojalá no se repitiera con usted de que nos dicen mucho y no nos dan ningún dato de lo que estamos preguntando. Luego, de manera respetuosa para que pudiéramos avanzar como vean muchos diputados apuntados, entonces, en la medida que sean precisos en su respuesta nos ayudan mucho a avanzar. Yo tengo una serie de preguntas pero de la presentación que usted realizó… Señor, disculpe que lo interrumpa diputado, si quiere dar para que conteste las preguntas… Sí, por favor, adelante porque le conteste a Carlos Mario. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Bien, me acaban de pasar el dato, diputado Carlos Mario, lo que es la inversión 2012-2013. Solamente se fue una inversión de 1.284.210.000 pesos en ese periodo de 2012 y 2013. Faltaría nada más, compañeros, el costo de mantenimiento. ¿El federal y estatal? Sí, es correcto, es federal y estatal. Muchas gracias. Adelante, diputado. Le retornamos el uso de la voz al diputado Emiliano Ramos. Le decía que antes de hacer algunas preguntas que tengo aquí anotadas, le quería preguntar sobre la presentación que hizo. El informe que usted presenta aquí, ¿usted considera que CAPA es una empresa, digamos, exitosa, que cumple bien con su servicio? Ok. En la Comisión de Bapo, Trabajo y Alcantarillado siempre ha tenido el objetivo de dar un buen servicio. ¿Da un buen servicio? Ajá, es el objetivo de dar un buen servicio. Si bien, lo que hemos podido ver y tu servidor, el servidor de todos ustedes, a partir de hace 10 meses que estoy en la Comisión de Bapo, Trabajo y Alcantarillado, hemos intentado todos los que estamos ahí trabajando de poder seguir dándolo. ¿Sí? Al final de cuentas, lo que también contrae el servicio es la inversión, tener los recursos disponibles para poder sacar adelante la Comisión de Aba Potable. Hay que recordar que la CAPA vive de sus ingresos propios. La CAPA, al momento de la administración o de la cobranza de lo que es en su recibo el tema de agua potable y drenaje, son sus ingresos propios. Esto se puede ver reducido al momento que no actualizamos el padrón de usuarios, se puede ver reducido al momento de aquellos que, bueno, más bien, se ve reducido con la cartera de rezago que tenemos, que es y es abundante. Esa cartera de rezago y esa cartera de rezago es los que faltan a ir a pagar el agua. ¿Sí? Eso también limita a la Comisión de Aba Potable. Es exitosa, lo ha sido por muchos años y quiere seguir siéndola. Con ello, por eso recalcaba hace un rato o decía más bien hace un momento de que las inversiones son necesarias en la Comisión de Aba Potable. Al final, los 1.271 trabajadores que tiene la CAPA siempre están al pendiente en sus siete gerencias, perdón, siempre están al pendiente de ese trabajo prioritario, primordial que tenemos que hacer. Yo diría, la CAPA ha sido exitosa con todos sus trabajadores, mujeres y hombres. Si el día de hoy han sido las demandas, porque si, ya sea en los medios de comunicación, los mismos usuarios que llaman al 073, que hay alguna fuga o que no llega el agua, eso también activa a cada una de las brigadas de las siete gerencias y por qué no decirlo, la gerencia de OPB, donde nosotros vivimos, donde estamos el día de hoy, también todos los días inmediatamente hay las llamadas al 073 porque falta el agua. Algo que tal vez impida, diputado, y lo tuvimos y lo voy a mencionar tal cual, y lo tuvimos solamente como una muestra y ejemplo el día de antier. Si bien nosotros con nuestros 420 pozos, las 24, que en todo el Estado, los 24 pozos que tenemos aquí en Otompeblanco, que con ellos en nuestra zona de abastecimiento, trabajamos todos los días para que puedan sacar el agua del acuífero y eso funciona con energía eléctrica. Todavía como ejemplo, el día de ayer fue hurtado de nueva cuenta un cable, más bien dos, porque fueron dos motores interesantes aquí en González Ortega. Eso provoca que en la Comisión de Agua Potable tengamos bajas presiones. Bajas presiones porque al momento de que ya no hay, no se está bombeando el agua, los centros de almacenamiento de distribución conocidos coloquialmente como cárcamos, empieza a bajar su nivel y ahí baja un nivel interesante. Cada uno de los cárcamos tiene dividido, prácticamente es como si fuera una cisterna enorme, por decirlo de esa forma. Al momento que baja el nivel del cárcamo, su nivel de agua, tenemos que parar porque si no se queman los motores, se quema todo. Un poquito, perdón que lo interrumpa, independientemente de esos problemas que son entendibles en el día a día de una empresa que tiene que dar un servicio permanente, ¿usted considera que CAPA es una empresa exitosa con capacidad para atender a los quintanarruenses y darles un servicio de calidad? Sí. Ok, y entonces mi segunda pregunta es, si CAPA es una empresa exitosa con capacidad para atender a los ciudadanos, ¿cuál considera usted que son las razones para concesionarle a Aguacán, el servicio de agua en los municipios y a qué obedece la prórroga anticipada que se dio en Benito Juárez y la ampliación y solidaridad de Isla Mujeres? Ok, ahí es interesante su pregunta, diputado. Si bien, como vimos en la presentación, cómo funciona el tema de los concedentes en ese tema, en esta parte de concesionar una zona como es Benito Juárez, Isla Mujeres y en el 2014 Solidaridad, esta solicitud fue realizada por esta empresa privada al municipio correspondiente, que en este caso fue Solidaridad. Si bien los concedentes Solidaridad que es prácticamente forma parte del consejo directivo que vimos en la presentación primera, son los que deciden al final junto con el gobierno del estado con sus vocales y demás si van a concesionar o no. Ahí la experiencia usted considera que si era necesario la experiencia que usted tiene. La experiencia, bueno, mi experiencia que tengo de 10 meses dice que no, sí, pero al final de cuentas fueron otras personas, fueron otros momentos, no hablemos de personas, sino fueron los niveles de gobierno como vimos al principio que son los concedentes que realizaron el trámite correspondiente para efectos de realizar este tema de concesionar. Bueno, y gracias. Sí, última pregunta, la vez pasada compareció aquí el secretario de Salud, le hacía una pregunta y luego la diputada Laura al final hacía, yo se la quiero hacer a usted porque supone que es la comisión de agua potable, si usted, qué opinión le merece la calidad del agua, sobre todo aquí en Chetumal, en todo el estado en general, pero bueno, ahora que estamos aquí en el Congreso me ha tocado ver particularmente el agua en Chetumal, qué opinión le merece la calidad del agua que tenemos, si usted consume agua de la llave y si usted le recomienda a los ciudadanos que consuman agua de la llave. Ok, interesante también y sobre todo porque su servidor pues nació aquí en Chetumal, nació en el barrio Bravo de Chetumal y bueno, y todo el tiempo hemos estado al día a día con la atención del agua, ¿qué te digo? el tema del agua en Chetumal o en Quintana Roo pero específicamente en la zona sur, habría que dividirlo en dos etapas, la parte bacteriológica y lo que se ha manejado en medios y también en prensa, en presos, que el agua es dura, ¿sí? En la parte bacteriológica yo les digo los siguientes diputadas y diputados, al momento que se saca el agua del área de abastecimiento en los pozos y lleva todo el proceso para poder llegar a lo que son los cárcamos, lleva un proceso de desinfectar, se busca, hay varios niveles para desinfectar pero nosotros utilizamos la cloración, en ese momento todos los coliformes y todos los que son los minerales y demás se desinfecta, no habría mayor problema, en esa parte con los coliformes digo, sí tomaría agua de la llave porque lo hice muy joven, lo seguiría, lo haría de nuevo y al final de cuentas el manto acuífero sigue siendo el mismo y si tenemos nosotros todo ese proceso de desinfectar, que no lo debemos de bajar la guardia en ese caso, en todo ese contexto, no habría mayor problema para ello. Al final, diputado, cuando no hay posibilidades de ir a comprar un garrafón de 20 litros o de ir a comprar una botella de un litro y si nos tenemos sed, pues tenemos que saciarla y no podemos decir que el agua podría ser mal a la salud humana. Por otro lado, la dureza del agua, aquí es interesante, Quintana Roo, así como está dividido geográficamente, zona norte y zona sur, la zona sur tiene una característica especial, que toda la zona cárstica, toda la parte rocosa, tiene mucho calcio, tiene mucho magnesio y eso es lo que implica la dureza, pero el calcio del magnesio no implica que dañe la salud humana o que pueda ser malo para la salud. Aquí, el tema de la calidad del agua en cuestión de la dureza, no generaría litiasis, no generaría cálculos renales o que tengamos piedras en el riñón, no lo generaría, porque si fuera así, muchos de los que viven acá en Chetumal, en la zona sur, ya hubiéramos tenido esos aspectos y tuviéramos notas médicas al respecto, pero si me permiten, diputadas y diputados, poder ampliar y especificar ese tema, no sé si me lo permita diputado presidente, para poder hablar bien sobre el tema del agua, para que nos quitemos esa idea de que el agua de la zona sur o de todo el estado, es de mala calidad. Tenemos una presentación para ello, para que lo podamos hacer, si lo permiten, le voy a pedir al ingeniero Marco Jiménez que pueda él hacer esa presentación. Y aquí, vamos a notar que es interesante que la Organización Mundial de la Salud, que ha hecho estudios a nivel global, donde la dureza del agua no es solamente en Quintana Roo, no es solamente en la zona sur de Quintana Roo, sino que también la dureza del agua en varios países y no afecta y es muchísimo más alto de lo que podemos tener nosotros hoy en día. Y también, considerar que la norma, la 127 dice y tiene estandarizado qué es lo que debemos de tener de niveles, pero es estandarizado para todo el país, es general, no está regionalizado, eso sí está complicado. Por esa razón, sería interesante ver esta presentación que hemos venido realizando, sobre todo porque desde la raíz que salió ese tema de la calidad del agua, de la dureza del agua, que si se desinfecta o no, es importante que podamos tenerlo. ¿Se quiere contar algo? ¿La tienes lista? Ya. Me gustaría, digo, va de acorde a la respuesta que está enlazada a tu pregunta, diputado, yo le pediría, como no está en el orden del día, le pediría al diputado secretario si me haría a favor de someterlo a votación de manera económica. Con gusto, señor diputado, presidente, solicito la votación para aprobar o no que en este momento se proyecte una segunda presentación de parte del compareciente. Diputada Laura Ester Benistad y Navarrete. Aprobado. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. Aprobado. Diputada Jenny Juárez Trujillo. Aprobado. Diputado Juan Carlos Pérez Escudero. Aprobado. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Martínez Arcila. Aprobado. Le informo, señor presidente, que la moción ha sido aprobada por unanimidad de los integrantes de esta comisión. Bien, licenciado Gustavo. Si nos hace favor de encabezar la presentación, por favor. Ok. Este, gracias, diputado, diputadas y diputados también. Le voy a pedir al ingeniero Marco Jiménez que nos pueda platicar respecto al tema de la calidad del agua que tenemos aquí en Quintana Roo y sobre todo de los acuíferos que están tanto en la zona sur y zona norte del estado de Quintana Roo. Vamos a poder notar que la diferencia, como mencioné al principio, así como se divide geográficamente el estado, también se divide el tema de cómo está la piedra rocosa o donde están los mantos acuíferos. En algunos lugares está muy duro el agua, en algunos no, es un poco más blando que es en la zona norte del estado, pero también considerar lo que en cierta forma se comenta de que puede ser malo el poder consumir el agua y aquí es interesante, el consumo del agua es esta la especificación del consumo del agua es también considerar porque es parte de la percepción, lo podemos usar como aseo para aseo humano, lo podemos usar para bañarnos, lo podemos usar para lavarnos los dientes, lo podemos usar para lavar las verduras, etcétera, pero también sí lo podríamos tomar, pero también es importante considerar cómo se encuentra todo lo que es nuestro manto acuífero, porque es donde vivimos, es donde estamos hoy en día y como comentó el diputado Carlos Mario, si va a ser en el futuro en esta administración, poner tecnologías nuevas, tecnologías de nueva generación, eso también pudiera ayudar muchísimo más con todo lo que tenemos. Perdón, si me permiten, ingeniero, por favor. Buenas tardes, con el permiso de la mesa, señores diputados, gracias por la oportunidad de presentar esta, es más que nada la situación que guarda el agua en Quintana Roo, creo que es importante que cuando hablemos de la calidad del agua y la cantidad de la misma, pues también no perdamos de vista cuál es el origen del agua que tenemos no solamente en Quintana Roo, sino en la península de Yucatán. Finalmente, la naturaleza de nuestra agua es 100% subterránea, nosotros no abastecemos a la población de ninguna fuente superficial e incluso los propios cenotes y lo que conocemos como lagunas y ríos, pues no son más que fracturas que son alimentadas de agua subterránea, entonces aunque es un agua que está expuesta, finalmente su origen es agua subterránea y todo ello tiene su origen finalmente en un sistema geológico que no es más que una gran placa geológica que tiene un gran contenido de carbonatos y calcio y con una gran característica, tiene un gran poder de disolución, es decir, todo el agua que llueve y que afortunadamente llueve bastante en la península de Yucatán, pues esta se infiltra rápidamente y en el momento que se ve infiltrando pues va diluyendo la roca, es decir, imagínense una gran unidad de… yo les decía mucho en las pláticas que he dado sobre este tema, a un gran alcalcélcer gigante donde el agua que va cayendo va haciendo huequitos, va diluyendo y todo esto finalmente se va depositando en el agua que voy a abastecer, entonces de entrada creo que es importante que conozcamos eso, ¿cuál es el origen del agua subterránea que tenemos? Si me da la siguiente, por favor. Y obviamente eso nos lleva también a conocer cuál es la geomorfología del estado o cómo está el estado finalmente, no olvidemos que lo que es la península de Yucatán no es más que una placa geológica que emergió del mar y finalmente es una placa que tiene de muy reciente, emergió recientemente y a esto también se le puede atribuir cómo está compuesta la plataforma del territorio, es decir, es un territorio casi plano y digo casi plano porque la zona pegada precisamente a Campeche es donde tenemos las zonas más altas o con mayor elevación en el territorio, si ustedes observan en el mapa que aparece en la pantalla, la parte verde es toda la parte con una elevación menor tirando a los cero metros y hacia las partes más rojas es donde tenemos las partes más elevadas del territorio. Entonces, esto también va a dar una situación o una complejidad en el momento de aprovechar el agua, ¿por qué? Porque como dije bien, la agua subterránea de la cual nos abastecemos y si yo tengo una zona donde está casi plana, pues abastecerme de agua realmente voy a perforar a 15 metros y voy a encontrar fuentes de agua de muy buena calidad, pero si me voy más hacia la zona de Campeche, pues el agua que voy a tener que perforar a mayores profundidades, es más de 100 metros, 80 metros y ver qué tipo de agua voy a encontrar. ¿Por qué también? ¿Por qué tenemos esa parte más plana hacia la zona norte y más alta hacia la zona sur? Pues precisamente hacia la zona sur es donde tenemos la placa más antigua del territorio, hacia la zona norte es la más joven, eso también va a dar origen a que el agua que está depositada en el acuífero, pues también tenga ciertas edades y ciertas calidades. La siguiente por favor. Y bueno, pues también no podemos dejar de lado cuál es la disponibilidad del agua en la península de Yucatán, cuando hablamos de vulnerabilidad hídrica en el país, nos referimos mucho en relación a cuánta agua tengo disponible en mi territorio, de tal forma que pueda garantizar un abastecimiento a la población, recordemos que finalmente en el país de los 653 acuíferos que hay, ya muchos de ellos se encuentran bajo un estrés hídrico y afortunadamente el acuífero península de Yucatán no presenta esas condiciones, es decir, tengo cerca de 2 mil millones de metros cúbicos al año de disponibilidad de agua en las cuales no tengo un acuífero subutilizado por así decirlo, tengo afortunadamente mucha agua, desafortunadamente no es de la mejor calidad que yo quisiera y es donde empezamos a tener ciertos problemas. Los acuíferos de los cuales nos abastecemos en la península de Yucatán, finalmente tenemos el más grande que es el acuífero península de Yucatán que es toda esa mancha amarilla que ven en el mapa el acuífero Cozumel que finalmente por ser una isla es un solo acuífero y que también tiene su complejidad eso creo que no hay que perderlo de vista porque el momento de mañana que hablemos de mejorar la calidad del agua en el estado no nos olvidemos que tenemos una isla que se abastece de un acuífero salino y un acuífero muy somero muy delgadito que finalmente habrá que también proponer algún proceso de mejora y los dos acuíferos tanto que van hacia el centro y hacia el sur del estado que es el acuífero Cerros y Valles y el Xpujil y precisamente es en el acuífero Xpujil donde tenemos la gran complejidad si me da la siguiente por favor esto también nos lleva a otro tema que bueno las coberturas ya fueron mencionadas por el señor director hace un momento pero también nos lleva al tema de la dispersión que forma parte también del gran reto de abastecer agua al territorio estamos hablando de una dispersión de localidades a largo y ancho del territorio locales rurales muy pequeñitas en las cuales obviamente abastecerlas oportunamente a cada una de ellas pues también es todo un reto que creo que vale la pena mencionar sobre todo en el municipio Tompe Blanco una gran cantidad de comunidades rurales dispersas entre sí y entonces llevarles agua también es bastante complejo y sobre todo operarlo pues es sumamente costoso siguiente por favor pero bueno ya metiéndonos un poquito al tema del acuífero cárstico bueno hablábamos un poquito de la permeabilidad es un acuífero que se va a caracterizar que es cuando hablamos de permeabilidad es decir todo lo que cae por lluvia prácticamente está escurriendo o sea no tenemos nada que se quede en algún escurrimiento o algún cuerpo superficial y eso nos lleva también a otro riesgo del acuífero lo que yo haga sobre mi territorio todas las actividades que yo realice productivas van a propiciar un riesgo de que si no tengo cuidado con esos desechos que estoy generando puedo estar metiéndolos directamente a mi acuífero y en ese aspecto creo que es importante resaltar creo que el acuífero que tenemos es un acuífero sano libre de algún contaminante que pudiera ser generado por actividades humanas que entonces el tema de calidad del agua en ese aspecto estamos cubiertos y por qué hago énfasis en ello hablar de contaminación del agua en el país es hablar por ejemplo de zonas mineras donde tenemos contaminaciones con arsénico zonas industriales donde tenemos contaminaciones con metales pesados cadmio cromo plomo y afortunadamente ese no es el caso de Quintana Roo las actividades humanas que están realizándose en el territorio hasta el momento pues no presentan ningún efecto negativo en la calidad del agua que estamos extrayendo sin embargo no debemos perder de vista entonces que por ejemplo el agua residual que se está generando debe ser una prioridad debemos de dar un tratamiento oportuno y adecuado a las aguas residuales que se están generando para evitar que lleguen precisamente a contaminar el acuífero del cual nos abastecemos en este momento siguiente por favor y hablando en materia de calidad del agua bueno cómo se encuentra bueno hemos dicho que hay mucha heterogeneidad en el estado y así es esos mapas que ustedes observan ahí no son más que representaciones gráficas de algunos de los elementos que le atribuyen o de los elementos que están disueltos en el agua es decir sólidos disueltos totales tenemos sulfatos y tenemos cloruros finalmente somos un acuífero costero entonces uno de los elementos que van a estar presente y dándonos molestia siempre va a ser los cloruros lo que conocemos como la salinidad esos finalmente no son más que los cloruros pero observen por ejemplo el mapa que ustedes tienen a su izquierda en donde están los sólidos disueltos totales van a encontrar colores de los azules amarillos naranjas hasta los rojos precisamente los colores más azules son en donde tenemos la mejor calidad del agua en el territorio entonces hablar que toda el agua del estado es de mala calidad tendríamos que tener esa precaución de aseverarlo toda vez que hay diferentes calidades de agua en el estado no es una misma calidad y como les vuelvo a insistir va a depender mucho de la geología del propio acuífero observemos prácticamente como bueno la naturaleza no es muy amigable con algunas zonas del territorio sobre todo la zona vuelvo a insistir la zona sur pegada a Campeche es donde tenemos las peores calidades del agua y a qué me refiero con buenas y malas calidades sólidos disueltos totales que establece nuestra normativa mexicana que para que se considere de buena calidad debe estar por abajo de los mil partes por millón de sólidos disueltos totales pues es en las zonas azules que ustedes observan en el mapa son sólidos disueltos totales de 300 partes por millón 400 por parte de un millón es decir agua de muy buena calidad y tirando hacia los rojos estamos hablando de aguas ya de 1500 1700 partes por millón es decir agua ya de no tan buena calidad como quisiéramos siguiente por favor en una escala un poquito más puntualizada de la zona de Otompe Blanco pues es un código de colores similares los azules más fuertes donde tenemos la mejor calidad del agua y hacia los más claros es donde tenemos la calidad no tan óptima si ustedes se dan cuenta González Ortega que es de donde abastecemos el agua a Chetumal precisamente se encuentra ubicado en una de las zonas no tan no tan apto o con no tan buena calidad como quisiéramos aprovechar digo finalmente traer un agua desde González Ortega significa más de 40 kilómetros de distancia que hay que estar recorriendo con un bombeo permanente un gasto de energía eléctrico permanente y pues esto también está generando un problema y los nuevos estudios que hemos realizado estos mapas que ustedes observan aquí son de reciente obtención es decir de estudios que hemos realizado no hemos dejado de explorar precisamente el agua subterránea para saber cuáles son las opciones para obtener mejor agua en el territorio y esto es lo que hemos obtenido recientemente hace dos o tres años y como ustedes pueden observar pues tenemos áreas de oportunidad que vale la pena explorar hidrológicamente que nos puede entregar agua susceptible de ser aprovechada y me refiero más así a la parte baja del mapa donde está la zona de Pucté, Cacao la parte alta habrá que tener cuidado de ubicarla a aguas arriba de donde está la actividad cañera pero eso puede ser una opción para mejorar la calidad del agua precisamente que se está entregando en Chetumal y bueno hablar también de la calidad esa es la calidad del agua que tenemos en el territorio pero también hablemos de la calidad del agua como la percibimos como individuos y eso creo que es bien importante dejarlo claro cuando hablamos de la calidad del agua en muchos casos que se trata que se hablen de elementos estéticos como la catalogada de la Organización Mundial de la Salud me refiero la turbidez el color la dureza va a depender mucho de la percepción también de cada una de las personas entonces el tema de la calidad se vuelve un tema de percepción es decir una persona que toda su vida ha vivido en Majahual la redundancia en Majahual y llena una persona de la ciudad y le va a decir oye pues es que tu agua está salobre está salada y dice no pues es que yo es la que siempre he tenido y es la que siempre he usado y no va a notar esa diferencia entonces se vuelve un tema de percepción y porque insisto en ello la Organización Mundial de la Salud en los 70s 80s estableció lo que fueron las directrices y las guías para el agua potable es precisamente donde derivan toda la normativa de muchos países y entre ellos el nuestro para establecer valores a cada uno de los parámetros tanto biológicos como físico-químicos y decir estos deben de cumplirse para que se considere como agua potable en los 80s la Organización Mundial de la Salud ya consideraba la dureza como un elemento a regular y le ponía precisamente las 500 partes por millón que aparece en la normativa mexicana sin embargo en el 93 en la Convención de Génova dice ¿sabes qué? en el tema de la dureza totales turbidez los elementos estéticos vienen a ser un tema de percepción y tendrían que ser abordados dependiendo de cada una de las áreas geográficas en las que se esté dando el agua precisamente por lo que yo les comento la complejidad que hay del agua la origen del mismo la heterogeneidad de los acuíferos entonces cada una de esas deberían ser tratados conforme está localmente de acuerdo a su área geográfica y decide en el 93 dejar fuera los valores de referencia para parámetros como durezas como turbidez como sol y suelto totales es decir eso se lo deja a cada uno de los gobiernos para que se aborden de acuerdo a cada una de las áreas geográficas sin embargo pues nuestra normativa en el país pues se mantiene igual y siguen apareciendo hasta el día de hoy estos valores entonces creo que ahí es bien importante tener en cuenta eso no todo el agua del país es similar su origen no es el mismo por lo tanto la forma que se establezcan los lineamientos que manden el tema de cal y el agua tendrán que ser abordados dependiendo de cada una de las regiones creo que ese es un tema que habrá que abordar en algunas mesas tal vez más adelante pero vale la pena creo que no dejarlo de lado siguiente por favor gracias compañero proseguimos con las preguntas perdón me permite Jenny Juárez diputada Jenny Juárez tiene el uso de la voz ah perdón pero diputada buenas tardes todos los que nos siguen en esta reunión que tenemos hoy de la comisión de desarrollo urbano y asuntos metropolitanos yo tengo igual que el diputado Vladimir varias preguntas pero solo me concretaré a a dos número aquí usted en situación del agua en Quintana Roo en la presentación que nos hace en el tema de concesión de los servicios nos dicen que ustedes tienen la función de realizar ser rector y vigilante en qué consiste eso por ejemplo cuando ustedes conceden las concesiones en el tema por ejemplo de solidaridad y demás es la primera bien en el tema lo último que mencionó diputada Jenny de cómo funcionan las concesiones es lo que comentaba en un principio o antes a la voz las concesiones cuando lo solicita una empresa privada como en este caso Aguacán lo solicita al municipio correspondiente no lo solicitan a la dirección general de la capa lo solicitan a cada uno a los que integran sí pero como ente regulador ah como ente sí la parte de como ente regulador que es la comisión de agua potable es para ver que la normatividad para lo que es el cobro del agua que es general para cada uno para todo el estado tiene que ser la misma por cada metro cúbico por cada si son por cada 10 metros cúbicos que es la parte menor que se cobra por la capa que son 9.2 pesos o sea 92 pesos debe ser en cierta forma el recibo como vaya asumiendo los consumos debe ser similar también para la para la para Guacán está en ley lo que es lo que se tiene que cobrar para los consumos que tiene no solamente no tiene nada que ver que sea una iniciativa privada sino que tiene que ser lo que cobra también la capa para en el caso de los recibos eso es como ente regulador lo que tenemos nosotros tenemos que vigilar ello y también tenemos que vigilar cada una de las acciones que realizan este caso Guacán la concesión estamos supervisando en la parte de la concesionaria nosotros tenemos gerentes en la parte tanto lo que es Isla Mujeres y Cancún o Isla Mujeres y Benito Juárez y por obvias razones también Solidaridad tiene un gerente que tenemos que estar vigilando y ahí por un ejemplo por ejemplo si la Profeco le levanta una demanda o va y pide a Guacán que está pasando los los costos o que el recibo llegó muy alto también invita a la capa entonces como ente regulador tenemos que estar pendientes diputada para efectos de ver que se esté considerando la regulación que existe hoy en día en la cuestión de los consumos que tiene regulado o vaga la redundancia este prácticamente el Estado tanto cuánto puede ser por 10 metros cúbicos y así vaya ascendiendo lo que se consume de agua potable en este caso hablamos de inversiones pero a mí me gustaría saber cuáles son los ingresos de la recaudación total que obtiene la actualmente capa así como las aportaciones federales y estatales que se ha hecho bien en la cuestión de la recaudación que tiene la comisión de agua potable todavía en el 2015 y lo que vamos en 2016 tenemos proyectado una recaudación de 371 millones de pesos esos 370 millones de pesos redundan en lo que se cobran en las tarifas en los recibos de agua potable y drenaje en la cuestión de ¿cuál fue la segunda pregunta? en la cuestión de en la cuestión de las aportaciones federales y estatales también deriva mucho de los programas que deriva mucho del fondo en que vayamos a buscar los recursos cada uno tiene reglas de operación cada uno se tiene que atender y para efectos de ello si lo que queremos ahorita es de lo que tenemos hasta ahorita diputada le voy a pedir por favor al equipo si me puede pasar que lo que se ha manejado hasta ahorita en lo que son los programas federalizados para el estado de Quintana Roo ya sea Conagua ya sea Proi ya sea lo que se manejó también con Cedesol para poder darle el dato a la diputada Jenny quería dar un comentario licenciado Gustavo antes de muchas gracias terminar la presentación gracias diputado Juan Carlos el comentario derivó de lo que acabamos de ver parcialmente de la calidad del agua si vieron cómo está en todo el estado los diferentes colores que manejó muy bien el ingeniero Marco ahí en la parte limítrofe no tenemos buena calidad de agua ahí los minerales en la parte limítrofe es el lugar como la parte que está aquí en González Ortega que es calcio y magnesio en esa parte es puro yeso el mineral y ese es un tema que bien sabemos y nosotros celebramos en capa que se haya autorizado donde está San Antonio Soda ahí en San Antonio Soda en toda su área de influencia está el mineral de yeso por más de que se hayan hecho porque se hicieron su labor en años anteriores porque si llegamos a San Antonio Soda vemos muy bien donde estaba la planta que dice capa con agua en su momento se hizo la perforación se aforó el pozo en ese entonces pero se abatió es decir se secó el yeso tiene muchos esos temas entonces no hay agua de calidad en San Antonio Soda por eso nosotros celebramos mucho que iniciando en esta en la décima quinta legislatura que autorizaran el presupuesto que ya se había manejado con capa los estudios que se realizaron puede llevar desde el rancho La Esperanza a casi 12 kilómetros a Caobas y después ahí a San Antonio Soda ese vitaliquido cuando llega el momento de poder hacer ese acueducto vamos a hacer ya realidad lo que la gente de San Antonio Soda todas las personas que están ahí que nos visitaron en capa que les mostramos el proyecto pero al final que hayan autorizado el recurso eso va a ser bastante bien recibido por San Antonio Soda y celebramos mucho en capa esa decisión gracias diputadas y diputados por esa acción que beneficia mucho a los 500 habitantes que viven en San Antonio Soda perdón muy bien Gustavo muchas gracias es que exacto sobre el mismo tema entonces aprovechando que terminó su exposición de la calidad del agua entiendo lo que usted dice que hay varias calidades dependiendo de la región y que entonces en las zonas azules donde usted si recomienda su consumo y en las otras partes donde no o en todas partes si recomienda su consumo nada para clarificar esa parte ok las partes de los colores que manejaron el Little Ingeniero donde no se recomienda el consumo es porque tienen minerales muy adversos ahí definitivamente nunca se van a tomar esas zonas para poder explotar el agua no se deben tomar esas zonas para explotar el agua y ahí manejo como ejemplo lo de San Antonio Soda ahí no hay donde poder sacar agua independientemente tomando como ejemplo San Antonio Soda si perforamos allá 300 400 metros si encontramos agua vamos a encontrar minerales que van a ser muy malos para la salud entonces es interesante ver dónde está mejor la calidad para que podamos nosotros tener acceso a ese acuífero y poder hacerle los procedimientos los procesos correspondientes para poder ablandarlo o bien si es un mineral muy complejo perdón si es buena la de Chetumal en la ciudad de Chetumal si fuera perdón diputado si fuera buena aquí abajo de la ciudad de Chetumal no tendríamos por qué recorrer 42 kilómetros para traer el agua sino con eso nos rindiría tendríamos que ocupar menos recursos que sería fabuloso podríamos hacer mucho más con menos y poder llevar a cada uno de los ciudadanos este servicio adelante ahorita va la diputada Gaby Angulo nada más es una aclaración por lo que acaban de comentar a ver yo lo que entendí de que si es buena calidad o no el agua lo que entiendo es lo siguiente o sea venga de donde venga si bien a través de la llave la pregunta es ¿esa agua tiene calidad para ser tomada? porque como lo acabas de decir bueno si perforo aquí aquí en la capital pues no lo acabas de decir tiene que viajar 42 kilómetros no importa pero es la que llega a mi casa es o no es de calidad porque debe ser la misma calidad del agua de Otompe Blanco que la que se sirve en Carrillo o en Lázaro Carras o en La Mujeres es correcto es correcto diputado ahí sí vuelvo a remarcar o a comentar que el agua que llega en la llave de la casa o de la casa de todos los que estamos hoy en día acá ya sea en Carrillo Puerto o en Morelos el agua sí se puede tomar si en dado caso tuviera fuera agua dura no tenemos hoy en día que eso pueda perjudicar la salud que pueda perjudicar la salud si solo si está infectada por esa razón al momento que se hacen los monitoreos de los acuíferos que tenemos en todo el estado como se mencionó en esta presentación sabemos dónde está el agua de mala calidad donde no debemos sacar el agua para poder ocupar para los servicios entonces la situación es que sí se podría es de buena calidad porque no afectaría a la salud humana muy buenas tardes licenciado Gustavo muy buenas tardes mis preguntas son las siguientes en la revisión de la deuda de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 tenemos una inversión de comisión de agua potable y alcantarillado del estado de Quintana Roo por 366 mil 740 millones de pesos en qué obras invirtieron el catálogo de empresas que realizaron dichas obras y el porcentaje de avance de las obras correcto muy bien en este caso diputada inmediatamente te respondo de hecho está en las presentaciones que ya tienen si no lo tienen por favor disculpa yo no lo tengo no por favor pueden darle una de las presentaciones a la diputada solo tengo la del agua potable en Quintana Roo correcto perdón ¿hablaba de las empresas contratadas? sí ok de las empresas contratadas diputada lo que tenemos para el periodo que se informa del 100% el 82% son empresas locales del 38% son empresas foráneas y estas de las locales fueron inversiones por arriba de los 2.272 millones de pesos y las foráneas por 519 millones de pesos igual si me permite diputada venimos nosotros con la intención siempre de ser muy transparentes en la comisión igual tenemos diputado presidente diputadas y diputados tenemos nosotros la información igual y trajimos dos paquetes bueno un paquete que son tres lefors donde está la relación de todas las empresas que fueron contratadas quienes fueron vienen las obras para que pueda quedarse en esta soberanía para que lo puedan pues checar y verificar de lo que se hizo en este periodo con este recurso excelente tengo otra pregunta en el estado analítico de la deuda y pasivos 2014-2015 me encuentro que hay una deuda interna en moneda nacional con instituciones bancarias por 560 millones de pesos con qué institución se contrajo dicho crédito y cuáles son las condiciones bajo las cuales se firma el contrato de esta deuda o sea los intereses el tiempo etcétera correcto esta deuda o más bien este crédito que se generó precisamente en el 2015 se hizo con el banco interacciones ahí voy a pedirle por favor al licenciado Manuel Marrufo que me dé la información fue perdón voy a hacer un paréntesis diputada Gaby me voy a permitir pasarte una carpeta donde están las inversiones y obras en el estado para tu conocimiento es prestada excelente muchas gracias bueno si les parece igual se los podemos mandar digital mejor si me hace el favor así ya no debo a nada lo podemos hacer enviar diputada en manera digital igual si lo requieren los más diputados y diputadas se les entregará de esa forma excelente mi última pregunta muchas gracias muy bien qué medidas están tomando referente a la problemática que presenta el cárcamo de la colonia flamingos en Cozumel que significa un riesgo sanitario para la población a un año de su construcción correcto bien esta por favor me dan el dato tengo el dato el otro dato diputada sobre el banco interacciones este empréstito fue contraído con el banco interacciones por 560 millones de pesos fue autorizado el 15 de octubre del 2015 mediante un decreto de la decimocuarta legislatura que es el 326 es a plazo de 15 años vencimiento en el 2030 2030 fecha de depósito el 14 de diciembre del 2015 las condiciones son tasa de TIF es más 3.35 puntos porcentuales de pago oportuno y en caso de mora la tasa convenida se multiplicará por 2 un año de gracia en el pago de capital únicamente se cubren los intereses por este periodo de diciembre 2015 a noviembre 2016 el importe correspondiente a la contraprestación para la concesión de la zona norte del estado es depositado trimestralmente a la cuenta del fideicomiso creado especialmente para este caso de ahí se toma mensualmente el importe correspondiente al importe de los intereses del periodo para cubrir el pago el saldo de los ingresados después de cubrir los tres meses de intereses correspondiente es traspasado a la cuarta a la cuenta de gobierno del estado me faltó una pregunta las medidas que se están tomando referente a la problemática que representa el cárcamo de la colonia flamingos en Cozumel que significa un riesgo sanitario después de un año de su construcción está construido perfecto ¿están trabajando? ok ah perfecto perfecto perdón ya tengo si me permite diputado presidente la respuesta para la diputada Jenny la cuestión de los recursos federales fue un millón trescientos siete mil pesos millones de pesos perdón y estatal un millón seiscientos ochenta y seis millones de pesos que significa del federal estatal el federal fue el 61% y el estatal el treinta y nueve por ciento ¿es un millón o mil y tantos perdón no son mil mil ocho mil trescientos siete millones de pesos es cierto diputado disculpen federal y mil mil seiscientos ochenta y seis millones estatal también tengo la respuesta si me permite del diputado Carlos Mario por favor fue del costo pero no si puedo decir no está el diputado Carlos Mario adelante todo más está en vivo y la información es importante para la gente y para los compañeros que están aquí presentes el costo de mantenimiento si recuerdo que habrá sido el diputado Carlos Mario actualmente solo para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica en los siete organismos ocupamos 22.5 millones de pesos esos 22.5 millones de pesos diputadas diputados es insuficiente para poder el mantenimiento de todo lo que tenemos en estos siete organismos para poder hacer eso se requieren 20 millones de pesos más para poder sacar el ejercicio fiscal anual anual para todos los siete organismos que tenemos si es importante comentarlo diputadas y diputados si bien en cada una de las áreas de bombeo en cada una de las plantas es interesante comentarlo que ya tienen sus años de pues de operación eso hemos tenido últimamente que de repente no hay agua en las colonias que de repente alguna bomba deja de trabajar que alguna bomba se quema y eso imperativamente provoca la baja de presión en cada lugar de cada zona de abastecimiento y eso definitivamente lo tenemos que atender entonces necesitamos un total solo para un año para insumos son 43 millones de pesos en total y si se requeriría para mantenimiento una cantidad similar es correcto bien falta una una respuesta una respuesta ok excelente ahí yo le pediría nada más hacer la observación antes de que le traigan la respuesta para la compañera diputada si nos hiciera favor me imagino que en el próximo presupuesto dejar la observación que usted nos está haciendo hoy licenciado para poderlo considerar también nosotros en la legislatura bien diputada el cárcamo actualmente está operando correctamente adecuado para con equipamiento al cárcamo actual sin embargo se inició en el 2014 con la construcción de una ampliación lo que no no permitía la cobertura total ahorita de la misma colonia la inversión actual son de 4 millones 610 mil pesos y tenemos una inversión a diciembre todavía para complemento de 2 millones 300 mil pesos o sea que va a costar más de 5 millones y todavía todavía no se ha concluido esa obra por eso es que tenemos esa problemática es correcto y sobre todo porque si el ajuste de los recursos que se han dado en este año 2016 se ha dado también a nivel federal lo que nos han ajustado el recurso que se maneja y eso ha provocado que nos tengamos que detener o más bien retrasar con la inversión en cada una de las obras entonces en conclusión a diciembre esta obra debe quedar concluza y va funcionando correctamente afirmativo perfecto muchas gracias tiene el uso de la voz la diputada Laura Beristay licenciado Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz director general de la comisión de agua potable y alcantarillado pues es su obligación estar aquí que bueno que vino y bueno si es una realidad que hace 10 meses agarró usted una papa hirviendo eso eso queda claro a partir de que el agua es un derecho humano a partir de que está en los tratados internacionales en la ONU y en este cambio de gobierno fue la demanda más sentida de todos los quintanarruenses la falta del agua en tiempo y forma los altos cobros de la misma llenar de aire los medidores confirmaciones permanentes gracias a las redes sociales las redes sociales hoy fueron un gran aliado en el triunfo de este nuevo gobierno y de esta legislatura decimo quinta legislatura no necesitamos mucha prensa necesitamos a la ciudadanía y la ciudadanía nos dio el voto y la ciudadanía nos está viendo así que por ejemplo en el tema que hoy nos comprometimos la pregunta número uno y estoy junto con el facebook con la ciudadanía tengo un trabajo fuerte con el tema del agua y bueno la pregunta uno toma usted realmente agua de la llave si o no si ok quiero mostrarle a la ciudadanía y a todos los compañeros aquí presentes que esta es agua de la llave yo no la tomo y esta es agua que cuesta 10 pesos 600 miligramos por si alguien tiene mucha sed aquí en el trópico de Quintana Roo se la voy a poner aquí por si usted gusta demostrarnos que si la bebe por supuesto es a su responsabilidad no aquí no se le obliga nada a nadie aquí el tema es lamento que esté usted tomando según la Organización Mundial de la Salud agua con exceso de sulfato que provoca efecto laxante exceso de sólidos disueltos lo dice la Organización Mundial de la Salud no es capricho mío sería yo incapaz de poner y de lastimar a alguien que esté fuera o dentro de este recinto yo soy respetuosa de las formas estoy hablando a base de leyes y de temas científicos exceso de sólidos disueltos totales genera incrustaciones en tuberías calentadores electrodomésticos irritación gastrointestinal los hospitales hoy están con altos problemas de dermatitis así como estomacales caída del cabello resequedad de la piel excesos de dureza del agua y claro que provoca enfermedades cardiovasculares eso es eso es una realidad que genera daños al organismo la gente lo sabe hemos estado permanentemente en temas permíteme mi amor en temas del agua ya hace varios años la pregunta dos cuál fue el destino de los más de mil cincuenta y cinco millones de pesos que depositó desarrollos hidráulicos de cancún s a de cb aguacán a capa vía transferencia bancaria acordados en el contrato firmado el 5 de diciembre de 2014 en donde aguacán le pidió a borje y a capa con un contrato de concesión y ampliar en Benito Juárez y en Isla Mujeres donde quedaron esos mil cincuenta y cinco millones estimado licenciado por favor con mucho gusto diputada Laura Beristain gracias en la primera parte en lo que marca si tomamos o no el agua al final de cuentas sin dudarlo lo realicé que si pueda tener algunos efectos inmediatos como comentó que pueda ser un laxante que pueda tener alguna situación es importante que lo vea el ciudadano porque hoy no alcanza el dinero para este tema del agua lo digo con todo respeto es la demanda más sentida en Quintana Roo véalo usted y usted por favor como dijo Emiliano Ramos conteste claro concreto y conciso a un tema que es vital en el ser humano por favor maestro en este caso diputada Laura también tenemos traemos información para ello solamente que nos permita de nueva cuenta lo traemos en una presentación que es algo que deriva de la organización mundial de la salud no sé si nos permitan que lo volvamos que podamos hacer esta presentación para poder responder a esta pregunta mientras tanto si nos permiten hago la respuesta de los mil cincuenta y seis dijo de los mil cincuenta y cinco millones de pesos millones de pesos si bien en su momento Ahuacán hizo un depósito de un recurso como tal aquí está mire el depósito entró a HCBC inmediatamente fue sacado aquí está el convenio que se mandó pedir aquí pasó por el SAT aquí está la iniciativa de decreto por el cual se desincorpora ¿no? bueno aquí está como entró y salió el dinero ¿quién tiene ese dinero maestro? ok sin presentaciones vamos a hablarle con vocabulario coloquial a la ciudadanía ¿quién tiene el dinero de la concesión que Mauricio Góngora nos llamó a firmar a las once de la noche en Fast Track al Cabildo de Solidaridad? por favor ok yo creo que sin mayor problema diputada Laura incluso pueden checar en el banco que ustedes ya tienen cuando ingresó a la capa y cuando salió para el gobierno del estado se depositó a la Secretaría de Finanzas y Planeación y ahí el rastro se pierde el rastro se pierde posiblemente se lo robó Borges eso yo ignoro totalmente posiblemente lo ignoro totalmente gracias sí porque entonces aquí en la ley de agua potable y alcantarillado del estado de Quintana Roo artículo 22 los ingresos que obtenga la comisión por prestación de los servicios a su cargo así como los demás recursos de que disponga deberá invertirlos para el cumplimiento de su objeto en 10 meses usted no rastrió no buscó no se interesó en el tema en 10 meses encontré cuál es la cuenta bancaria en que llegó y en la cuenta bancaria en que se depositó en cuál se depositó tenemos esa información a ver si no está en Dubái es muy importante es interesante el agua el agua es interesante está la gente desesperada acaban de venir de Felipe Carrillo de Puerto señor presidente no tienen agua para beber los niños están muriendo las familias no tienen para pagar los recibos excesivos del agua están inflando con aire los medidores en el estado y especialmente en solidaridad es un compromiso muy importante del gobernador Carlos Joaquín González de los presidentes municipales especialmente de Cristina Torres y de una servidora revocar la concesión de Aguacán esta reunión debería de llamarse revocación de concesión con mejoras inmediatas en la calidad del agua en el estado bueno no hay ahorita la respuesta no importa las respuestas después pueden llegar yo quiero yo soy responsable de mis preguntas porque soy producto del voto ciudadano y la gente está exigiendo respuestas inmediatas el 5 de junio del presente año dejó varios días sin agua potable a la delegación hoy alcaldía de Puerto Aventuras en solidaridad el miércoles por la noche el miércoles 8 por la noche culminó en cortes de la carretera federal enfrentamientos y sangre del pueblo con la policía presos también que después hubo que hacer todo un ruego como se hacía antes que ahora no va a pasar para poder liberar a estos presos ¿no? las familias sufriendo o sea la falta de agua la falta de agua según el presidente de solidaridad se debió a una falla de la bomba de capa en Chemuyil ¿por qué proporciona el agua capa en lugar de aguacán ahí en Puerto Aventuras? por favor muy bien como comenté a un principio que tenemos 420 pozos en todo el estado todos los que son los pozos la concesión se lo da con agua al estado en este caso se da responsabilidad de nosotros de la capa poder cambiar esa bomba sumergible que tuvo un problema y al momento dado habría que sustituir lo que realmente se quemó y si recuerdo muy bien ese dato ese momento diputada Laura porque inmediatamente hicimos lo imposible por llegar y sobre todo porque si estaba cerrada la carretera y hubo un corte de tal magnitud porque si la parte de Portaventuras y demás estaban demandando el servicio y si fue una naturaleza que capa lo tiene que ver porque si son los pozos somos bueno el estado es dueño de eso con todo el respeto porque también a mí me duele estar en esta silla pero me lo gané a pulso y tengo que hacer la chamba como debe ser o sea imagínense por solicitar agua que te metan a la cárcel así pasó en Felipe Carrillo de Puerto está Pedro Canché aquí presente no me va a dejar mentir fue la época de su encarcelamiento de la antecesora que tuvo usted no fue de usted ya le dije que el trabajo de usted de 10 meses acá es terrible porque agarró la papa más caliente del estado bueno un reto increíble entonces es usted muy valiente pero si es obligación estar aquí hoy es correcto cómo se está prestando actualmente el servicio de agua potable en Puerto Morelos porque ya no es parte de Benito Juárez y por lo tanto no le corresponde a Aguacán para saber a qué nos enfrentamos muy bien en este caso diputada Laura como las gerencias que tenemos que son siete aún no incluyen en Puerto Morelos sigue prestando el servicio DHC que es Aguacán ellos están en cargo del mismo suministro y lo que es drenaje sanitario la capa todavía no ingresa a Puerto Morelos por qué le damos a extranjeros a manejar el agua por qué cree usted que pasa esto por qué por qué se vendió por qué se concesionó Aguacán bueno hicieron seguramente hicieron la solicitud correspondiente diputada como comenté hace un rato como concesionar como concedentes que son los once municipios y el gobierno del estado seguramente hicieron una propuesta de acuerdo a un proyecto o programa para efectos de que se les pueda dar esta concesión al final ellos son los que tienen la decisión toman las decisiones pertinentes para poder otorgar pero por supuesto tienen que meter un programa respectivo correspondiente para poder dotar de toda la tecnología infraestructura y demás para poder dar un servicio de tal naturaleza usted está de acuerdo en la revocación de Aguacán en todo el estado y en entrarle a un programa de mejorar la calidad de agua para todos y potabilizarla para que realmente se pueda beber sin temblarnos la mano yo estoy de acuerdo diputada que la capa tiene la capacidad enteramente para poder dar el servicio tenemos tiene la capa la experiencia para poder hacerlo independientemente de las decisiones que hayan tomado los en su momento estas decisiones pero al final de cuentas la capa tiene la capacidad para realizarlo ese es un buen dato toda la ciudadanía para que sepan que si la revocación nos hace bien y capa tiene la capacidad de dar cobros ad hoc al salario de los mexicanos y un servicio también ad hoc a los mexicanos porque todos merecemos un buen servicio del agua porque capa invirtió más de 591 millones de pesos en Isla Mujeres más de 12 millones de pesos cuando estos municipios la inversión le corresponde a Aguacán que tiene el servicio concesionado desde el 93 muy bien cuando son los recursos federalizados para poder entrar poder hacer las obras son las zonas de atención prioritaria los que son los recursos que tenemos que hay recursos que tienen programas en sus reglas de operación ahí sí es interés de la capa poder seguir avanzando independientemente que estén en zonas concesionadas se han realizado los convenios correspondientes que también los tenemos no los trajimos pero se los podemos dar diputada Laura para que verifique estos mismos de que entramos con recursos federalizados con sus reglas de operación para poder llegar a zonas de atención prioritaria ¿de qué sirve concesionar privatizar un servicio público si la inversión seguirá siendo del gobierno en lugar de la iniciativa privada y aún así lo prolongaron hasta el 2053? es correcto si podrán verificar en el 2016 diputada Laura no ha sucedido eso ¿cuál fue el destino del inmueble ubicado en el número 138 de la calle 6 con avenida 10 de la ciudad de Playa del Carmen municipio de Solidaridad Quintana Roo con clave catastral 4020-1609 pregunto porque ahí está el dictamen de la comisión de hacienda de la decimocuarta legislatura la cual integraban los diputados Toledo Medina Molgora Glover Estrada Barba Flota Alcocer Fernández Piña y autorizaron la enajenación del inmueble quiero que me responda por favor si se enajenó o sigue en propiedad de capa y si se enajenó ¿quién lo adquirió? ¿qué precio pagó por el inmueble? ¿y ese dinero dónde está y en qué se utilizó? por favor bueno le doy primero diputada poco a poco aquí está el número de la cuenta donde se depositó ¿de quién es esta cuenta? es del gobierno del estado ok ¿cuánto pagarían? muy bien ¿quién? ¿cuántos depositaron acá? son los 1056 ah ok bien edificio antiguo de capa en Playa del Carmen mediante decreto número 249 de la decimocuarta legislatura publicada en el periódico oficial del gobierno del estado el 16 de diciembre de 2014 se incorporó al régimen de dominio privado del poder ejecutivo del estado de Quintana Roo el inmueble ubicado en el número 138 de la calle 6 esquina avenida 10 norte en la ciudad de Playa del Carmen Quintana Roo mismo que conforme el acta del consejo directivo de capa de fecha 17 de diciembre de 2014 en su acuerdo cuarto se aprobó la inajenación a título gratuito del citado inmueble a favor del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal fueron realizándose lo anterior mediante la escritura pública respectiva Instituto del Patrimonio IPAE aquí tiene diputada IPAE lo tiene el IPAE ya no lo tienen ustedes no ok sí me acuerdo que fuimos al bombo y platillo de inauguración ahí ¿qué destino se le ha dado al inmueble de oficinas de capa a este fui ubicado en la avenida 50 entre avenida constituyentes y calle 18 norte de Playa del Carmen este inmueble tuvo una gran inversión de 18 millones de pesos e irónicamente se inauguró 13 meses antes de la concesión del servicio de agua potable a la empresa Aguacán debo mencionar que es un edificio que comprende de una planta baja dos niveles área de jardín estacionamientos oficiales y público e instalaciones de primer nivel por favor muy bien ese edificio diputada Laura ahí está la gente que es la personal de capa que es la el delegada que atiende está la parte de construcción también para poder verificar lo que se realiza ahí sobre todo este puede checar que las obras que se inician se terminen bueno y ocupamos como bien comentó diputada Laura ocupamos el último piso y la parte media la última pregunta cómo se justifica la necesidad de concesionar el servicio de agua potable y alcantarillado en un municipio como solidaridad que según declaraciones del entonces gobernador Roberto Borges presumía una cobertura de 96% en agua y 94% en alcantarillado y que 13 meses antes se daba el lujo de inaugurar un edificio de oficinas de 18 millones de pesos porque podían haber puesto estos 18 millones de pesos como los 1055 que sólo sabemos que entraron al gobierno del estado pero no se ocuparon para usted ciudadano ¿cómo lo justificamos? ¿cómo justificamos el edificio? bien por la necesidad de concesionar la necesidad de concesionar yo de nueva cuenta comento diputada Laura que al momento que concesionaron solidaridad y que lo anexaron a lo que fue la ampliación de la concesión primera en esta concesión segunda fue una decisión que se tomó en su momento respecto a los concedentes que son los municipios y el gobierno del estado la necesidad seguramente en su momento la previeron la consideraron y tomaron esa decisión ya para despedirme mostrarle a la gente cómo se vive con el zarro así vivimos en la casa de todos ustedes porque no no vivimos en otro estado vivimos aquí y si les obsequia usted a todos los televidentes vale entonces la pena la revocación de la concesión de Aguacán y meterle duro al agua potable real de buena calidad en Quintana Roo vale la pena vale la pena diputada Laura que se considere la experiencia que tiene la comisión de agua potable y alcantarillado de Quintana Roo para poder tomar estos servicios si de por sí este no lo vivió en estos 10 meses que la experiencia que tiene cada una de las y los trabajadores de la capa pueden realizar el trabajo sin mayor problema las decisiones que se hayan tomado sus formas tendrán pero yo sí respaldo a cada uno de los que trabajan en la comisión de agua potable y alcantarillado con esa experiencia que tienen para poder solventar y poder realizar un buen trabajo no eso está yo quisiera que nadie se quede sin trabajo se los digo sí claro pero revocamos la concesión de Aguacán y nos ponemos a trabajar con capa para dar el servicio óptimo a los mexicanos quintanarruenses si logramos eso diputada sería un avance igual de qué depende de la revocación de qué depende las dos cosas la revocación y darle un agua potable digna un agua digna y potabilizada a los ciudadanos de cómo se puede revocar la concesión de qué depende todo el beneficio de todos los ciudadanos de quién depende lograr la revocación de Aguacán y tener un agua digna para los quintanarruenses bien al igual forma de que se les dio la concesión dependerá también de los mismos que integran este consejo directivo que son los presidentes municipales el ejecutivo del estado y por supuesto esta soberanía que es la decimoquinta legislatura para poder hacerlo muchas gracias de nada diputado muchas gracias muy bien gracias licenciado continuamos diputado secretario si tiene la voz el diputado Fernando Levín no vaya reclino adelante Fernando Levín es que no los tengo acá solamente una hora muy buenas tardes secretario antes que nada déjame comentarte que de verdad que vienes preparado con las contestaciones con respuestas que creo la mayoría de los ciudadanos se están haciendo en Quintana Roo de verdad que agradezco que traigas la información a la mano y que puedas dar pues ahora sí que respuesta puntual porque si hemos tenido aquí comparecientes que realmente han dado mucho que desear y que más allá de parecer que venían a una comparecencia pues más bien parecía que venían solamente a decir si lo tengo pero luego se los traigo si lo tengo pero pues ahí luego se los hago llegar y tristemente creo que hasta el día de hoy nunca llegó esa información así que de verdad que que bueno que hayas venido preparado este director y yo sí quisiera iniciar primero ahí haciendo algunas preguntas que quienes nos están pues siguiendo en las redes nos han estado haciendo llegar de manera de manera este pues fluida y me comentan lo siguiente y básicamente cuando iniciaste la exposición comentaste de esa parte del sector de la parte humana que está en la capa con varios con bastantes trabajadores viste las cifras y comentaste esa situación y pues desgraciadamente los trabajadores me empiezan a decir oye pues fíjate que casi cerca de 400 trabajadores hasta el día de hoy no han recibido uniformes y me dicen que bueno pues estos uniformes y estos temas que de repente es hasta para temas de seguridad pues no cuentan con ellos entonces pues sí quisiera iniciar con eso el segundo es que le han hecho descuentos de retención de pago de ISR igual a los trabajadores de la capa y que estos no aparecen reflejados en las cuentas de hacienda federal del SAT y de hecho tienen algunos requerimientos respecto a estas retenciones que le han hecho a su a su de ISR por el pago de su nómina y que no han sido reflejados en la en la cuenta hacendaria y de la misma manera me comentan que luego me mandan una serie de fotografías en donde aparece la retención y luego que son notificados por la capa y en la segunda parte de la exposición igual comentaba y aparte hacía énfasis a lo que el diputado Carlos Mario hacía referencia del tema de mantenimiento de las bombas cárcamos y demás y pues me mandan la evidencia fotográfica en donde pues ahí están los sistemas de cloración totalmente llenos de agua anegados oxidados rotos en donde pues me imagino que todos los recursos o los millones de pesos que usted mencionó pues estaban ahí ejercidos o quiero entender que aquí se ejercieron recursos y pues creo que la realidad de las imágenes quizás dista un poco de lo que en números se está mostrando al igual yo sí quisiera hacer énfasis a la pregunta que hizo la diputada la diputada Gaby Angulo en respecto a los 560 millones que según oficio de la Cefiplan 394 diagonal 2015 del 11 de diciembre de 2015 le fue requerido a usted aproximadamente cerca de poco más de 500 millones de pesos de ese propio contrato que se que se que se llevó a cabo y aquí la pregunta va en lo fundamental de que si la capa hizo la solicitud de ese empréstito y se le autorizó ese empréstito de 560 millones con fundamento en que se hace la erradicación de los recursos de esa de 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 ese crédito que ustedes debieron de haberlo ejecutado porque en términos legales menciona que es facultad del propio director de conformidad al propio artículo 21 fracción 14 gestionar ante los sectores público social privado la participación de recursos necesarios para la planeación construcción conservación operación y mantenimiento de las obras de agua potable drenaje tratamiento y reuso de aguas residuales tratadas es decir si iba a haber ese recurso para la ejecución de obras por parte de la capa por qué hacer la erradicación por qué hacer la transferencia de ese recurso a la a la Cefiplan y y no ejercerlo directamente la propia comisión de agua potable cuando tiene dentro de sus facultades el poderlo realizar creo que aquí en la ciudad de Chetumal este pues yo también vivo en la ciudad de Chetumal y creo que el tema del agua potable en las colonias antiguas y también en las nuevas colonias que nos están viendo seguramente en Siancán en lo que es fraccionamiento las Américas 1, 2 y 3 que aparte que los del fraccionamiento 3 de las Américas sufren por la mosquería y la peste del relleno sanitario pero ese será otro tema pero desgraciadamente hay en el tema de abasto de agua potable un agua con muy poca presión por parte de esa que están llegando de esa manera y yo sí quisiera hacerle la pregunta porque hace rato decía y mencionaba que esta problemática es por tema de robo de cablería eléctrica es por el tema del mantenimiento continuo que deben de tener las bombas y en ese sentido vendría mi pregunta el tema de la tubería que conduce 42 kilómetros que hace rato hizo mención de donde se extrae el agua hasta la ciudad de Chetumal esa tubería está realizada con tubería que realmente es de alta calidad o fue o es una tubería de poca calidad quiero agradecer también la presencia del ingeniero Juan José Guzmán García que viene en representación del colegio de ingenieros civiles de la zona sur muchísimas gracias don Juan José por acompañarnos y pues adelante señor director gracias diputado bien la primera fue las prendas de seguridad es interesante manejar el tema de los recursos disponibles para poder otorgar eso en el 2016 a comparación del 2015 también tuvimos recortes presupuestales nosotros en la capa en comparación del 2014 que tendíamos un ingreso aproximado de 671 millones de pesos en el 2015 se convirtió en 378 millones de pesos en el 2016 ya son 372 millones de pesos eso se debe recordemos que son recursos propios que son de la generación del cobro del servicio de agua y drenaje sanitario si bien es importante ahí considerar actualizar todos los los padrones que tenemos de cómo nos encontramos para poder recaudar el recurso para poder integrarlo en el 2016 ese recorte presupuestal manifestó que teníamos que hacer esfuerzos para poder otorgarlo se dieron las prendas de seguridad si quedan pendientes los que son los uniformes esos uniformes se darán inmediatamente que el recurso se tenga porque al final de cuentas hay que considerar y eso iría con este bueno con otra de las preguntas que realizó diputado ahorita llego ahí para que podamos acceder a ello nos esforzamos para darles a cada uno de las y los trabajadores lo que nos solicitaron se dieron las prendas de seguridad el segundo paso es darles también sus uniformes claro que ahora hay que esperar que ya tengamos que ya con el nuevo logo que tenemos ahora del árbol de la vida o parece un árbol de la vida para que se le pueda dar la saiba por la sota hermosa para que con ello se les pueda dar sus uniformes a cada uno de los que trabajan en la capa el otro fue uniformes mantenimiento lo de ISR si yo recuerdo muy bien ese momento diputado cuando se fue y se presentaron los sindicalizados a la comisión de agua potable pidiendo el tema de su ISR se platicó con ellos se les entregó el anexo 37 o formato 37 que solicitaron para que puedan hacer lo propio ante el SAT al final de cuentas también los mismos sindicalizados que fueron los que lo pidieron volvieron con nosotros a la capa con el área de administración y finanzas se les dio la capacitación con contadores interno externo para efectos de que puedan conocer en qué consiste se les explicó qué es lo que querían ellos buscar prácticamente lo que querían los trabajadores era tener devoluciones de IVA y definitivamente los sindicalizados no rebasan los límites que corresponde al SAT y fue de tal manera que cuando llegaron con nosotros y pasaron con su servidor platicaron algunos de ellos y me dijeron diputado director secretario pues no lo soy director fuimos al SAT nos dijeron de qué trataba y qué bueno que no nos metimos el dije no hay problema desde que está su servidor acá está para poder ayudarlos y apoyarlos en todo lo que se puede para que ustedes tengan sean satisfechos y consigan lo que requieren y en este caso así se dio ese tema y sería interesante diputado que si dado el caso se manejó en las redes sociales sería importante igual reunir a todos de nuevo y preguntarles si estuvieron satisfechos con lo que se manejó de lo que fue para ellos no una clase sino fue informativo de explicarles en qué consiste paso a paso todo el procedimiento de que se lleva para poder tener la retención y que el anexo 37 cuál es su finalidad para ello nada más digo porque entiendo yo el tema más o menos el tema de ISR aquí el tema es en su en su nómina se encuentra ese descuento aplicado en la nómina se cuenta ok así es ahí se encuentra ok entonces de ese de ese de ese descuento que hace por así decirlo no sé si el área administrativa o directamente hacienda ese descuento no se encuentra reflejado como pago directo hacia hacienda federal entonces ellos traen ahí un déficit de pago de ISR retenido por la instancia pero no pagado hacia hacienda esa es la pregunta específica perfecto me está informando diputado el coordinador financiero administrativo que todos los impuestos están al día pagados nada más desde que está ahorita transcurriendo este mes es el que hace falta ok la siguiente los 560 millones de pesos ahí si no recuerdo eso fue porque lo pasamos o porque nos quedamos con si con fundamento en que ok o sea de 560 millones que le fueron autorizados mediante el decreto 326 con fundamento en que la capa hizo la transferencia a la Cefiplan porque entiendo que creo que similar procedimiento quizás hicieron con los 1056 ok en el caso de los 560 millones que fue un crédito que se manejó con una banca que es interacciones si siempre ha sido la naturaleza en la cuestión de que la Secretaría de Hacienda ahora finanzas pueda manejar los recursos para poder manejar paripasos pueda hacer inversión en ese caso a solicitud de la Secretaría de Hacienda como bien comentó o finanzas solicitando el recurso para poder pagar o acceder a inversión pública productiva se les concedió para que ellos lo puedan manejar tan así es que hay un convenio que no sé si lo conocen disputados y diputadas que es para administración del recurso mismo si no lo tenemos aquí nada más es oficio con todo gusto se lo hacemos llegar no sé si lo tenemos acá licenciado Manuel si lo tenemos se lo entregamos inmediatamente convenio de administración del recurso salud es este por favor el convenio el oficio luego que si lo tiene pero igual se lo entregamos por favor pueden entregar al diputado para que lo vean para efectos de ello de los 560 millones de pesos se pasaron 506 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas para que realice el pago de inversión pública productiva y se quedaron 54 millones de pesos en la capa pero de esos de esos 506 en que se en que se llevó a cabo esa inversión productiva ok en ese caso ese dato si no lo tenemos lo manejó tal cual la Secretaría de Finanzas es decir se vio reflejado como como un como un ingreso posterior en obra en capa o no 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 es así es no se vio reflejado como ingreso propio a capa de los 54 millones de pesos 34 fueron para el manejo del crédito como se explicó hace un rato la diputada y 20 millones de pesos se quedaron para pagar inversión pública productiva que eso si lo tenemos diputado y con mucho gusto pasamos nosotros la lista de las obras que se pagaron con ese recurso nada más yo sí pediría presidente que quedara sentada en acta esta participación porque si haremos el análisis jurídico respectivo para saber los alcances que tiene el decreto número 326 y este convenio que están celebrando así mismo como los oficios 394 2015 para verificar si está dentro de las facultades y estaba también especificado en el propio decreto la utilización por dependencia distinta a la comisión de agua potable y alcantarillado correcto la otra pregunta fue diputado las nuevas colonias como son las que están en crecimiento son los iancanes son las américas y demás ahí tenemos una situación también que se refleja con la falta de mantenimiento que hemos tenido con todos las bajas presiones que se han realizado estamos en zonas lejanas en nuestras zonas de nuevo crecimiento y definitivamente nos enfocamos para poder apoyar ahí solamente como un ejemplo diputado de las cinco zonas en que están divididas nuestras zonas de almacenamiento y distribución conocemos como cárcamo para poder enviar agua ahí inmediatamente dimos de alta nuevos pozos para que podamos sacar el agua como fue el pozo de arboledas también un pozo nuevo bueno que están ahí pero no lo estamos manteniendo en funcionamiento porque son de respaldo para que podamos llegar hasta ahí un momento que haya que se encuentre más bien alguna fuga en alguna parte de las tuberías eso inmediatamente provoca que la presión no se encuentre y por la que no llegue con la fortaleza es la misma agua lo que ahí he platicado y lo comento de nueva cuenta en esta soberanía de que es interesante que también esos nuevos fraccionamientos consideren cisternas pero para que llegue el agua a presión y suba al tinaco que aparte el tinaco es un tinaco pequeño ahorita está muy complicado porque seguimos creciendo en viviendas y yo sugiero y lo comento hoy ahorita que nos ven los quintanarruenses en esta comparecencia que es interesante que a los nuevos fraccionadores puedan considerar poner cisternas porque seguiremos creciendo y recuerden que para que podamos tener la sustentabilidad misma del agua y poder tener las bombas trabajando todo el tiempo tenemos que ser susceptibles de considerar de que el agua es finita y que en algún momento se va a acabar y por esa razón también se tandea el agua no tenemos recuerdo que nada más hay una zona de 24 horas en la ciudad de Chetumar si me pueden pasar el dato de cuál es y las demás son de tandeo y al momento de que el agua sale para llegar pues no todo el tiempo va a subir a su tinaco por eso recalco de nueva cuenta de que se consideren que puedan haber cisternas para que puedan tener ese vital líquido todo el tiempo porque va a llegar un momento que si va a haber agua para efecto de ello la pregunta en ese sentido fue si usted considera que esa tubería de 42 kilómetros que abastece la ciudad de Chetumar se hizo con materiales de buena calidad y tal cual se reportó en el tema de obra de toda esa de esa tubería o si hay tubería de mala calidad en ese tramo de 42 kilómetros en ese tema diputado me acaban de pasar el dato es una tubería de 24 pulgadas es PDA es PAD que ya cuenta con más de 30 años si usted no pudiera contestar la pregunta si su departamento técnico me pudiera decir si es de buena calidad o no es de buena calidad por favor para atender la petición de aquí del diputado para ese tema muy buenas tardes Ángel Guape López coordinador de operación de la capa con su permiso a esta soberanía efectivamente los acueductos los materiales que integran el acueducto para abastecer de agua la ciudad de Chetumar son como mencionó el director de polietileno de alta densidad que es una tubería plástica que está normada a su construcción para aplicación en conducción de agua potable o de agua dulce como se dice la otra tubería que tenemos en cuanto al material es el fibro cemento que igual es una tubería normada con especificaciones mexicanas e internacionales y que están siendo utilizadas para la conducción de agua ahorita estas condiciones físicas de la tubería podemos determinar las que están en buenas condiciones hay un tramo aquí nada más quiero acotarlo hay un tramo que está en proceso de sustitución que es aquí en la entrada que es de polietileno que ya cumplió su vida útil y por eso la estamos sustituyendo de ahí en fuera todo además está en buenas condiciones garantiza la conducción pero ahí tenemos que aplicar los mantenimientos adecuados entonces consideramos que son adecuadas y están en buenas condiciones es cuanto gracias quisiera hacerles una petición a los presentes y por supuesto también al director que comparece y a los invitados que vienen acompañándolos debido a que esta comparecencia está siendo pública está siendo transmitida públicamente hay muchos tecnicismos que la ciudadanía no entiende me daría muchísimo gusto si pudiéramos comprender de ser un poquito más ágiles en la intervención sin usar ser más claros sin usar tantos tantos temas técnicos y si se tuviera que ampliar algo específico sería a petición del diputado pertinente gracias adelante sigue sigue diputado no 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 ya creo que fue la respuesta es que habían solicitado y digo me reservo para la segunda ronda tiene la voz la diputada Mayuli Latife muchas gracias diputado presidente bienvenido licenciado director general de de la capa este bueno en primera instancia este la verdad si lamento mucho el que haya podido beber ese vaso de agua porque este de verdad no creí que fuera en la comparecencia hacer el señalamiento de que si era posible beber el agua que no suministra capa en todavía por ejemplo en qué bueno qué bueno que no se pudo dar porque se estuvo especulando que se pudiera concesionar también aguacán en Otompe Blanco ahora sí que qué bueno que que no se dio porque creo que en Otompe Blanco voy a hacer hincapié al tema de aquí de la capital bueno puesto que soy de aquí y que el problema que hemos tenido en el abastecimiento del agua creo que en algún momento de nuestras vidas de muchos chetumaleños hemos recurrido al que tener que comprar agua adicional porque nos quedamos sin agua a los que vivimos en las colonias antiguas por ser colonias antiguas y por ser las nuevas pues se escucha que también por las nuevas hay problemas en el abastecimiento del agua y la verdad cuando hemos visto que están descargando el agua la verdad es que se puede notar esa turbulencia en 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 el líquido y pues evidentemente se puede entender que nada más pudiera ser para algún servicio para un uso el agua pero más no para consumirse es por eso que lo comento porque creo que es importante y sobre todo en los que diputados y diputadas que me antecedieron hicieron hincapié en ello no quiero abundar porque ya se comentó porque precisamente vemos y creo que todos en casa la mayoría de los que no tengamos esas posibilidades de no sé cómo se dice en términos técnicos pero suavizar el agua que hay hay maneras de poder hacerlo entre nuestros en nuestros tinacos de poder suavizar lo tendríamos que hacer de manera particular yo no cuento con ello pero se puede hacer y creo que la mayoría de los que no tengamos esta posibilidad de que hemos de poder hacerlo pues vemos que finalmente está lleno de sarro todas nuestras tuberías de hecho hasta en el aseo personal muchos comentan que gente que no es de aquí que son de fuera que tienen otro tipo de agua este a lo mejor más viable como como potabilizada pues dicen que hasta inclusive en el cabello queda más duro después de que se lava porque pues no no tiene yo creo como dicen es muy dura el agua y este evidentemente yo creo que no estaría para el propio consumo como tal para poder beberla pero sin embargo bueno yo creo que valdría la pena el que pudieran esas presentaciones creo que nos las acaban de pasar para ir conociendo un poco más de ello porque si creo la importancia y lo relevante de esto sobre todo que en los temas muy importantes para todos que hemos estado que han estado señalando igual los diputados sobre los 560 millones de pesos que evidentemente la la realidad director es que es lamentable escuchar de manera reiterada entiendo que tiene 10 meses nada más en la en la comisión pero de manera reiterada de no saber en dónde quedó en dónde paró ese dinero a pesar de que tal vez tenga poco tiempo finalmente creo que hay una responsabilidad como servidor público de indagar sobre dónde están los dineros finalmente que hay tanto esos 560 millones de pesos que se le autorizó por parte de la legislatura anterior a capa como también por los 1.055 millones de pesos que según para el tema de la concesión de aguacán en solidaridad iba a entrar igual a la capa a efecto de poder trabajar o era un recurso de 1.055 millones de pesos que pudiera entrar y que usted mismo comenta que en el tema del mantenimiento hidráulico pues se tiene presupuestado 22 millones de pesos 22.5 y que esto no no alcance que tendría que ser otros 20 más por ejemplo y muchos otros temas y datos que usted nos dio y que finalmente pues por eso es la misma importancia de decir y dónde quedó ese dinero no podemos hacernos a los que y lo digo con todo respeto porque también es como no podemos responsabilidad a esta soberanía a esta legislatura de algo que autorizaron los diputados de la anterior legislatura y en esa tesitura también estamos pero sería irresponsable de esta legislatura el no seguir haciendo el trabajo que nos corresponde como diputados y por supuesto quienes están al frente de las dependencias hacer lo propio creo que es bastante grave esta situación porque no estamos hablando de unos cuantos pesos estamos hablando de muchísimo dinero de prácticamente casi dos mil millones mil quinientos millones de pesos que dónde está entre el pago o un depósito que se debe haber hecho por Aguacán a la capa y otra parte por el tema del propio empréstito los quinientos sesenta millones de pesos que se ha ido conociendo que bueno finalmente sefiplan creo que este pues ahora sí que tendríamos que ver para dónde también que está que está haciendo la propia secretaria y que seguramente vamos a estar siguiendo investigando todo ello pero de verdad es lamentable porque el suministro de la comisión de agua potable en el estado en los municipios no es la mejor en calidad y tampoco en el servicio y lo digo porque creo que la mayoría que tenemos que nos suministra este vital líquido de suma importancia para todos es como en mi caso que es en el municipio de Tompe Blanco pues la realidad es de que tenemos hay muchas deficiencias y sobre todo hacer hincapié en un tema muy importante que le quiero comentar aprovechando de su comparecencia soy diputada y que me tocó caminar las colonias antes de la campaña pues estuvimos haciendo recorridos en colonias de consultas ciudadanas y aparecen temas importantes y hay que aprovechar ahora sí que lo tenemos aquí para poder preguntarle y cuestionar esta parte porque sí es totalmente relevante una un poco ya lo comentó el diputado Celaya en que hay colonias y eso si no mal recuerdo estuvimos en el mes de febrero de este año haciendo algunos tipos de consultas de las necesidades y de las cuestiones que estaban en la capital ahí finalmente todas estas fueron ratificadas durante un periodo de unos meses después durante la campaña en donde por ejemplo las colonias de solidaridad y proterritorio ni siquiera tenían el agua el servicio de agua ya llevaban 40 días sin que les suministrara capa al agua porque había un problema con ese cárcamo en esa parte de esas colonias que son vecinas solidaridad y proterritorio en donde la gente o la ciudadanía pues desconoce un poco también de esto y unos decían que era creo que había un problema de abastecimiento en el cárcamo cercano de esa zona para poder hacerlo y llegaban los fletes de capa así una vez después de 15 días y la gente y la ciudadanía tenía que llevar y me tocó verlo porque estuvimos en las colonias con sus botes sus cubetitas o si tenían alguna algún este rotoplast por ahí o lo que tuvieran para poder y aparte la gente se peleaba cuando llegaba la pipa porque pues obvio que están pidiendo pues la que puedan más recolectar porque quién sabe cuándo iba a volver a llegar la pipa para suministrarles el agua o sea evidentemente es un problema de total importancia para la ciudadanía y es por ello que no podemos hacernos a la vista a que no podamos ir viendo qué es el dónde está el recurso en dónde está el dinero hay una cuestión bastante esa es por un lado tenemos el problema también y que creo y hasta todavía ahora no se puede suministrar bien ese servicio estamos hablando ya que va para un año ya lleva como ocho nueve meses esa situación y es algo que lo pongo a manera de pregunta para saber qué está haciendo la capa precisamente para poder dar ese servicio como deba de ser en primera parte primera instancia en segunda tenemos un problema en el tema de la colonia del bosque en la colonia del bosque se hizo una obra este de una red que se llevó a cabo y que al final están cobrándole a todos los vecinos de esa zona en el en el recibo de su agua pues prácticamente lo que costó la obra pero ni siquiera este están ocupando o es un es una obra que hizo la comisión de agua potable y en donde la gente no se está conectando a las ¿cómo se llama? digo se me fue es no sé si el área técnica me pudiera apoyar no sé si saben la obra en el bosque en la colonia del bosque que hace unos meses se estaba llevando a cabo a principios de este año y al final del día le piden a los ciudadanos que tengan que conectarse al drenaje para que puedan hacer uso de ese servicio el problema es que el drenaje se hace en colonias en donde ya son colonias antiguas y evidentemente dicen no voy a romper desde la puerta de mi casa de la calle para entrar todo mi domicilio tiene que pasar toda su casa que le va a costar a ellos una muy buena lana el hacer el tener el que tener que hacer ello para poder conectarse pero y lo digo porque también estuvimos la gente nos estuvo diciendo y que nadie lo está ocupando pero si se los están cobrando en sus recibos de agua o sea no sólo el servicio del consumo del agua sino esa obra en particular tiene un rubro y en ese sentido pues también que pudiéramos ir aclarando esa parte en el caso y hubo un reclamo bastante frecuente durante la campaña sobre los temas los altos costos de a los usuarios por el servicio del agua y que el día de hoy hay muchas viviendas que están en calidad de embargo por parte de la capa por no pagar porque no pueden pagar el servicio del agua pero acá hay varias premisas y que lo pongo a la mesa para que pudiera por favor ampliar esta parte porque eso se está derivando del aumento del costo del agua potable el día de hoy como usted mencionó está a 92 pesos el agua la verdad así es pero realmente creo que a todos nos llega el recibo de no menos de 150 pesos porque ahí está 200 pesos y aquí podemos ir haciéndole además la verdad es que es excesivo de pronto de un tiempo para el real todos los chetumaleños estamos siendo afectados de manera directa en un cobro que se aumentó más del 100% y que el servicio ni siquiera es mejor que lo que estaba y nada más quería aclarar entiendo y hay mucho personal de la comisión y que me queda claro que hay la experiencia absoluta entre el personal porque evidentemente se ve que tienen muchos años en la comisión y que ya saben pero es un problema de quienes han estado al frente de la comisión es un problema de aquellos servidores públicos y responsables y no de los trabajadores sino de los servidores públicos y responsables que no están velando por el bienestar de la ciudadanía y de dar los mejores servicios sobre todo de un líquido vital y que es un derecho derecho que tenemos o que se tiene consagrado yo sí la verdad la pregunta del tema jurídico sobre el tema de los embargos porque hay mucha problemática y pues una servidora es diputada por un distrito de la capital y durante la campaña y por supuesto ahorita nos están lloviendo en lo particular nos están lloviendo solicitudes de apoyos precisamente para poder pagar su agua porque tienen miedo a que les embargue la capa su vivienda evidentemente eso no pudiera llevarse a cabo pero yo creo que hay que ir aclarando estos temas no se pudiera dar a cabo esta parte de hecho es una obligación del Estado dar ese servicio recordemos que hay unos ya hemos visto algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde no pudieran darse este tipo de embargo sin embargo para saber cuál es la situación o cuál es la situación jurídica o cuál es el tratamiento que le está dando la Comisión a estas personas que ya tienen en calidad de embargo sus viviendas por otro lado este el tema de que parte de la consecuencia de estos de estas cuestiones que están sucediendo sobre todo para la gente dice me cortan el servicio del agua o tengo los embargos o estoy en calidad de embargo y me están cobrando cantidades que no puedo pagar pues van a empezar a optar por otras situaciones como los pozos y yo creo que entonces ya estaríamos entrando en unas cuestiones igual de manera de ilegalidad pero los ciudadanos al final necesitan que tengan ese servicio ahí yo creo que hay que también saber qué medida qué política qué situación está contemplando la propia Comisión para ir atenuando y sobre todo el darle la atención porque pues no es nada más poner los sellitos del embajo sino que es un problema social en el que tenemos y sobre todo la Comisión tiene que ver pues qué manera o cuál va a ser el trabajo la política que va a llevar para que estos números empiecen a reducirse por el momento sería cuanto a estas preguntas muy en particular y por favor estuvo en que fueron algunos diputados y diputadas que me antecieron en la voz estuvo dando información respecto a los 560 millones de pesos si me pudiera hacer el favor también de dar copia de los documentos que estuvieron dándoles a los diputados sobre ese tema en particular correcto perdón aprovechando esta última parte diputadas por favor este coordinador lo que se manejó de los convenios de los 560 poder hacerle llegar también a la diputada perdón y la parte de la diputada Gaby lo estuvo comentando pero el tema de los contratos el tema de los contratos que tiene Aguacán y que tiene capa por ejemplo hay algunos rubros que bueno uno ha podido detectar pero pues no sé si qué tanto cuál es cómo estén todos ellos porque bueno sabemos que hay contratos donde suministran por ejemplo el cloro para poder tengo ahí una información que realmente se tenía eso adquiría a través de un año un millón de pesos por la adquisición del cloro para el tratamiento debido pero ahora a partir del 2014 se subió prácticamente incrementó un 500% hay contratos de 5.6 millones de pesos por eso y hay varios en esa tesitura entonces para no abundar uno por uno creo que me parece que algún diputado usted comentó de que le iba a pasar también el tema de los contratos que tiene asignado la capa pues para ir podiendo ampliar y revisando más a profundidad pero en este caso sería a proveedores es diferente los que son los contratistas los que hacen la obra que se entregó hace un rato a proveedores correcto aquí interesante por favor coordinador administrativo para poder generar todos los contratos a proveedores para sacarle copias para poder llegar a esta soberanía muy bien ahí diputada se me perdió la primera pregunta saltea la volvemos a repetir lo que es la colonia lo de la colonia del bosque la volvemos a repetir la primera no la tengo lo de la colonia del bosque la colonia del bosque por la segunda lo de la red lo del tema de las colonias solidaridad y proterritorio que no tienen suministro de agua y que a veces y tarda mucho este en que puedan tener algún tipo porque aparte bueno les vende la capa el agua y pues a cuenta gotas y pues la falta de ese servicio en esas colonias correcto bien en lo que es la colonia del bosque me dijeron que era drenaje pluvial lo que es drenaje pluvial no le corresponde a la capa tendría que ser en esos términos drenaje sanitario es correcto sí tendría que ser drenaje sanitario si bien diputada lo establece la misma ley del agua potable que es la lapa que en los casos donde pase todos los servicios o la infraestructura que tenga la comisión de agua potable y lo establece tal cual se tiene que cobrar la intención es solicitarles y cierto que tendrían que romper son lugares antiguos tienen casas antiguas que no hayan contemplado ni siquiera que pase el drenaje sanitario enfrente o a un lado pero la lapa lo establece que se tiene que cobrar definitivamente esto es a raíz de que tenemos que fomentar el cuidado del subsuelo el cuidado del manto freático para que no se contamine y por no contaminar los acuíferos sería interesante poder checar la lapa la ley de agua potable de Quintana Roo para efectos de verificar por qué razón se realiza yo entiendo y entendemos todos los que somos usuarios en estos casos cuando de repente nos cobran algo que no ocupamos o no utilizamos pero al final es como un mandato que le establece la misma ley a la capa para efectos de realizarlos no sé en realidad no lo sé si sea prudente que se deje de fomentar a todos los que son usuarios en sus domicilios a no conectar a no conectarse tenemos que pensar también que tenemos que cuidar el medio ambiente y tenemos que realizarlo de esa forma con respecto a eso no es manejar una contra campaña de una campaña de contaminación por supuesto que no yo creo que entonces a lo que voy es de que no ha habido la suficiente claridad a la ciudadanía a la ciudadanía evidentemente en su momento cuando preguntaron pues uno no tiene la información apenas ahorita es por eso que a manera de pregunta también lo hago porque no tengo la información al respecto y tendríamos que seguir porque hay una problemática y que al final evidentemente entiendo que hay que cuidar y no contaminar pero son colonias que son muy antiguas y que están haciendo obras en las que no se les está aclarando en lo que ellos tienen que invertirle también pero aparte les están cobrando esa obra o sea hay una cantidad que les están cobrando a través de su recibo esa obra o sea es la obra y aparte que tienes de manera muy particular hacer a una obra particular para que te puedas conectar a ese drenaje creo que parte de las políticas en donde se debe de ir previendo ciertas circunstancias precisamente con la sociedad de manera cercana a la ciudadanía para que vayan conociendo esto y por supuesto lo que no se lo que se trata no es de no fomentar una cultura de cuidar el medio ambiente por el contrario pero si también tenemos que visualizar el tema económico y social sobre esos impactos será por eso y sobre todo la aclaración que está haciendo usted director ok es correcto nada más quisiera hacer hincapié diputada no necesariamente se está cobrando la obra sino que al momento de que ya está instalado el drenaje sanitario pues se tiene que cobrar el uso del mismo aunque no estén conectados recalco de nuevo la lapa o la ley de agua potable así lo establece definitivamente tienes razón diputada se tendría que hacer difundir la finalidad difundir a cada uno de los usuarios difundir a la población los beneficios que es tener una red de drenaje sanitario definitivamente estoy totalmente de acuerdo sería importante que se realice y que se empiece a hacer ese tema para efectos de que no consideren los mismos usuarios los habitantes de todos los municipios en este caso la ciudad de Chetumal de que ese tema de poner el drenaje sanitario es para beneficio de todos y también para todos los que en el futuro seguiríamos viviendo en esta ciudad de Chetumal altos costos altos costos drive para usuarios definitivamente la dirección de atención de rezago inmediatamente atiende aquellos usuarios que van atrasados no solamente un mes ni dos ni tres sino que nos hemos observado que hay usuarios que están retrasados cinco meses treinta y cinco meses que yo los he atendido en la oficina en el caso de para poder ayudarlos la drive en cierta forma diputada independientemente que está tiene fundamentos lugares en la ley de agua potable la misma lapa el reglamento de cuotas y tarifas de servicios públicos de agua potable el código fiscal del estado de Quintana Roo y el acuerdo por el cual se otorga el carácter de autoridad fiscal a la de misma drive pero definitivamente no es para poder llegar a embargarlos definitivamente durante ese tiempo es para poder hacer pedir solicitarle al usuario que se acerque a los órganos operadores y en su caso se han acercado a la dirección general se les ha atendido se les ha hecho los convenios correspondientes para que puedan pagar lo que en cierta forma tienen capacidad de hacerlo siempre la cuestión aquí es al final de cuentas a su servidor lo entiende de esta forma sino que tenemos que tener la cultura de poder llegar y cumplir con los temas de poder pagar el agua o el drenaje en ese caso que está en el mismo recibo es para ello realmente no es para fomentar y hacer que los ciudadanos se sientan agredidos por el tema definitivamente cuando llegas a la casa y ves un tremendo plástico colgado que dice drive para embargo pero la realidad diputada es que inmediatamente los ciudadanos los usuarios se acercan a los organismos operadores y recalco se acercan a la dirección general se les atiende se generan los convenios y pueden pagar módicamente sin mayor situación el otro tema cortan el servicio del agua no se puede cortar el servicio del agua eso es contra la ley tenemos que seguir rotando el servicio precisamente eso estaría hilvanado con el tema de la drive o la que no le aparece que se va a embargar porque al final de cuentas si nunca se le llama o se les dice oigan usuario usuaria debas 35 meses hoy es importante que vayas a hacer un pago por lo menos hacer un convenio para efectos de ponernos al día lo hacen los usuarios se acercan se ponen al día y 35 meses después vuelven porque vuelven a generar 35 meses de atraso la intención es precisamente esa como no se puede y no se debe dejar de acuerdo al cuarto constitucional de dotar el servicio al agua se continúa pero no se tiene por qué cortar el agua eso no se debe realizar está contra la ley y por eso nosotros buscamos cómo poder en la comisión de agua potable seguir teniendo ingresos para poder seguir dando este vital servicio bueno qué bueno que lo comenta para que pues una servidora va a estar acudiendo a usted en todo caso para los casos muy ya en particular que son varios que tenemos ahí en la agenda de entre gestiones ahí para poder acercarnos y poder ver evidentemente cuáles son los casos ya muy en particular porque es evidente que hay mucha hay mucha problemática con ello una parte de lo que yo le preguntaba y este y saber ahorita o sea que me pudiera dar nada más sabemos no tengo los datos exactos por eso es que digo aprovecho que usted está aquí para que podamos conocer bien en qué momento se sube la tarifa cuánto fue la tarifa porque a pesar mucha gente pagábamos una tarifa mucho más baja y que ahorita no baja de 200 pesos o más o menos el promedio más menos el consumo entonces para tener ese histórico de que en los últimos años ha estado subiéndose el cobro y este en que me pudiera dar porque pues tengo entendido aproximadamente que hace como la fórmula para poder la fórmula y los incrementos de manera que se han llevado cada año que están haciendo modificaciones y en cuánto está quedando finalmente pues este histórico durante ese tiempo por favor ahí este coordinador comercial por favor si lo tenemos a la mano para poder dejárselo aquí a la diputada este ¿cuánto diputada? Diputada Mayuli ¿sí? ok el diputado Juan Ortiz posteriormente un servidor está aquí y el diputado Pereira el diputado Esquivel va a hacer uso de la voz para poner la parte final va a hacer uso de la voz va a hacer uso de la voz entonces el diputado Esquivel diputada Eugenia ¿va a hablar siempre porque me había dicho que no? ¿sí? ok perfecto entonces va la diputada Eugenia Solis posteriormente el diputado Juan Ortiz un servidor el diputado Esquivel y si nadie más hará uso de la voz para que concluya el diputado Pereira adelante ¿qué pasó? ah ok la diputada Jenny entonces tiene el uso de la voz la diputada Eugenia Solis lo nada más perdón antes de continuar si me lo permite presidente para recordarles que tenemos sesión a las 7 de la noche para poder ser lo más breves concisos en la pregunta y también en la respuesta adelante diputada Eugenia Solis muchas gracias buenas tardes diputado presidente buenas tardes licenciado buenas tardes a todos los que nos acompañan existe el problema del desbordamiento de aguas negras tal y como sucede aquí afuera del estacionamiento de este congreso que por falta de mantenimiento a los sistemas de tratamiento de las aguas negras y de esas solve esas rebosan ocasionando daño al medio ambiente y contaminando a la bahía mi pregunta es ¿por qué CAPA no ha hecho algo al respecto? ¿y por qué? ¿dónde queda el recurso? y la verdad que me gustaría saber qué está pasando en realidad correcto diputada en el tema de la zona en que nos encontramos que la parte bueno prácticamente toda la parte el casco histórico de la ciudad es la parte baja estamos hablando de la planta al vacío B que tenemos dos la planta al vacío A que está cerca de la parte de la otope blanco y la B y la A que está reforma justamente acá reforma con Zaragoza la primera la otra que no está cercana acá prácticamente ya está lista para que pueda funcionar normal para que ya pueda succionar esta planta al vacío los que son los residuos sólidos y la planta al vacío que está aquí abajo justamente donde está el Congreso del Estado están haciendo las últimas inversiones para que ya quede listo más o menos en un mes en tres meses en un mes para que ya quede listo en un mes para que ya no haya ese problema del rebosamiento precisamente aquí en el Congreso del Estado porque sí hemos recibido las llamadas para que pueda llegar el BACTOR para que pueda llegar la pipa para poder succionarlo pero prácticamente ya estamos listos con ello si pasamos a la planta al vacío encontramos que ahí están los almacenadores por decirlo así para efectos de que pueda en todo lo que absorbe de este caso de los residuos sólidos ya se puede entrar en el tratamiento correspondiente ¿y sobre el recurso? ¿cuánto va a costar? es que eso me puedes dar se me perdió tu tarjeta chavo tres millones tres millones de pesos gracias gracias es cuanto el diputado Juan Ortiz tiene el uso de la voz sí buenas tardes director buenas tardes diputado usted dice que capa es eficiente si fuera eficiente no se hubiera concesionado en la parte norte perdón por las malas administraciones del gobierno saliente que nos dejó un desastre usted dice que el agua es de calidad para tomar pues en las zonas rurales tenemos un índice de mucha de mucha gente con cálculos renales o sea de piedra por tomar esta agua salitrosa como también debe de educar a sus trabajadores que cuando reparan alguna fuga nos dejan sin reparar los canales si rompen el pavimento cuando está recién construido y así lo dejan nosotros queremos simplemente que usted se aboque a llevar una buena función porque dice que usted tiene apenas este es nuevo tiene 10 meses y confiaríamos en usted también para que los recibos alterados no los no los amenacen con los embargos si o sea presionan ustedes para para que falle a la gente cuando no han consumido el vital líquido nosotros estamos de acuerdo si y sabemos que usted va a trabajar en beneficio de los quintanarruenses tengo la plena seguridad que usted nos cumplirá la ley cabal muchas gracias gracias diputado este bueno este fuera de que yo pudiera continuar pero de todas formas todo lo que acabamos de escuchar señor diputado se está tomando nota es deber de nosotros los que estamos hoy en día en la comisión de agua potable poder tomar nota de estos mensajes para efecto de poder también direccionarlos a las personas o a los nuevos dirigentes que vayan a estar delante de la comisión interesante lo que acaba de comentar de que los mismos trabajadores que están haciendo su labor tomen medidas de esa naturaleza que no deben de ser así sino que siempre tenemos que estar de cara a todos los ciudadanos de tratar de ayudar siempre ese vital líquido que es el suministro de agua potable no se debe de manejar de esa forma vamos a dejar nota para ello diputado para que no siga sucediendo en el futuro y yo seguro estoy seguro que así será digo al final el trabajo comprometido que se debe tener en el gobierno del estado hacia los ciudadanos debe ser de manera transparente de manera cordial y siempre con el objetivo de poder subsanar y solventar todos los temas que se necesiten si me permiten haré uso de la voz maestro Gustavo Guerrero Ortiz me permito hacerle los siguientes comentarios en base a lo que ha usted comentado esta tarde dice que el agua es buena para beber pero yo nunca he escuchado para consumir pero yo nunca he escuchado o corríjame ustedes si lo han hecho alguna campaña de promoción que haga la capa diciéndole a los ciudadanos que no va a estar gastando 30 pesos en un garrafón bebe el agua de la llave que en teoría es mucho más económica ¿hay alguna campaña donde usted diga que beba agua de la llave los ciudadanos la capa correcto diputado Esquivel en ese tema con todo respeto pido una disculpa mencionar mal su nombre tiene razón igual el tema es para el consumo el agua que se suministra capa recalco al final como hicimos hace un momento tomé el vaso con agua que nos ofreció la diputada Laura también se puede consumir tomarlo pero no significa perdón si no nada más le estoy haciendo la pregunta si hay alguna campaña no no hay una campaña me parece totalmente ilógico que usted venga a decir que el agua se puede beber y no tenga una campaña para incentivar para promover en que los ciudadanos tomen un agua que usted acaba de decir que es limpia y que usted misma usted mismo la ha tomado dos la capa es eficiente usted lo ha dicho pero sin embargo se han entregado concesiones en términos generales el agua que se extrae del subsuelo aquí en Quintana Roo es una muy buena agua si no me equivoco en lo que vi en la presentación la de Benito Juárez es de las mejores que hay y sin embargo ahí le concesionamos agua esa mejor agua para que él la pueda comercializar como quiera y aquí usted tiene que avanzar 42 kilómetros para traer el agua me parece que tampoco hay una congruencia ni lógica pero eso de la congruencia y la lógica a usted no le preocupa porque a usted se le ha venido toda esta comparecencia diciendo que sí que es eficiente que no se va a ver concesionado que no sé dónde fue a parar el dinero y es justificación tras justificación los mil millones mil y cacho de millones que se recibió por la concesión entiendo dónde fue a parar lo sabe estaba usted al frente en ese tiempo no lo sé y no estaba al frente en ese momento muy bien los 506 millones sí porque usted es precisamente quien firma y autoriza que ese dinero se transfiera a la secretaría de finanzas y planeación el presidente de esta comisión nos dijo nos exhortó a que seamos un poquito más coloquiales en la forma de hablar para que la gente lo entienda y voy a decir una palabra que puede sonar fuerte pero a mí lo que me parece con todo respeto es que usted su dependencia capa ha sido regenteada por la secretaría de hacienda y usted no puso oposición alguna porque me parece que usted tenía toda la facultad para no autorizar si ni siquiera sabe qué se iba a hacer con ese dinero porque usted lo acaba de decir que no sabe qué pasó con ese dinero que ese dinero se le perdió el rastro me parece que usted tenía el deber de haberse negado como entiendo lo hizo la anterior dirección de haber firmado ese documento y haberle dado a la Secretaría de Hacienda 506 millones cuando usted mismo aquí ha dicho que la inversión anual en mantenimiento es de 20 millones ¿es correcto? Sí, es correcto y si Pitágoras no falla en 500 millones tenemos años y años y años para invertir al mantenimiento por ejemplo los 3 millones que no tienen para resolver el tema que tenemos aquí en la esquina o sea explíquenos entonces porque yo la verdad he escuchado la justificación plena de decir pues yo lo hubiera hecho diferente yo esto para mí no debe haber sido sí lo que usted quiera pero usted autorizó por lo menos los 506 millones que se transfirieron y que ni usted sabe dónde fueron a parar cuando era un crédito que contrató la capa y le voy a decir una cosa señor director por situaciones como estas se han fincado responsabilidades penales por tener un dinero para una inversión pública productiva y si en el menor recato transferirlo a la cuenta de Hacienda sin que la capa que es quien contrató tenga el control de ese recurso que fue para inversión pública productiva yo le deseo mucha suerte pero sobre todo le deseo que consiga buenos abogados porque los 506 millones que usted transfirió que usted autorizó que no hubo ningún tipo de salvedad al respecto tendrá que rendir cuenta la capa de ese dinero con independencia de lo que tenga que rendir Hacienda que ya bastantes lanas se ha llevado de otras dependencias sin saber a dónde ha ido a parar pero esa es la realidad y más ahí de los discursos y del agua hay una realidad afuera que eso es innegable y yo sí estoy sorprendido de que con la mano en la cintura nos venga a decir eso que no sabemos dónde quedó pero es algo que usted tenía en las manos es algo que usted tenía en la chequera pasó por usted usted firmó usted ¿cuándo llegó a capa? en noviembre del año pasado en noviembre de 2015 y el 11 de diciembre en menos de 30 días se deshizo de 506 millones de pesos esa es la reflexión que yo tendría esta tarde y que la quería compartir con usted es cuanto seguimos el orden y la diputada Jenny tiene el uso de la voz perdón diputado Esquivel diputada Jenny y el diputado Pereira bueno pues conforme a la primera pregunta que le hice de cuáles son las funciones como ente regulador y vigilante pues me surgió la la duda cuando usted nos contesta que es el del agua que sea regulatorio ¿no? y pues sabemos que tenemos el tema de aguacán tanto en Playa del Carmen que ya nos mencionó acá la diputada en estos momentos sabemos que eso es un derecho según el artículo 27 constitucional para todos los ciudadanos en estos momentos que está haciendo capa para el cobro excesivo porque si es excesivo eso ya eso lo ha manifestado y todos los manifestamos porque en varias varias personas se han cercado y hablo en especial de Playa del Carmen sabemos que centro turístico me llamó la atención de una compañera camarista a la cual le estaban cobrando 35 mil pesos por el tema del agua cuando un salario de una camarista es de 73 pesos a 92 según su salario profesional que viene ganando mensualmente 2 mil 800 2 mil 700 de esa manera como que está haciendo capa como el ciudadano puede pues defenderse de eso de robo con tu permiso diputada Jenny hace un momento también hice un comentario al respecto que la misma profeco donde se van los usuarios ponen su demanda lo interponen su demanda buscan a Huacán sí porque es el que da el servicio pero también buscan a la capa nos hemos sentado en este año en dos ocasiones precisamente en Playa del Carmen la gente de Huacán y nosotros en capa su servidor estuvo ahí para efectos de que eso que se está haciendo a Huacán no lo realice se le ha pedido a Huacán que tome a bien los que son lo que debe de ser el cobro por como comenté por metro cúbrico por metro cúbrico por cada uno de ellos de los de lo que maneja el medidor en este caso y lo seguimos exhortando en este momento en este caso lo que se está cobrando en este caso con Huacán que es excesivo eso pues definitivamente la capa como ente regulador tiene que dialogar con la Huacán para efecto de que se realicen los descuentos pertinentes o correspondientes para que no se cobre tanto recurso por el consumo que considera el usuario que no lo realizó entonces tengo que hacerte llegar todas las gestiones porque también tengo gestiones de apoyos en ese tema en el tema de de Huacán que es una problemática para que se disminuya esto o se les quite este porcentaje a los compañeros o ciudadanos perdón en este caso definitivamente tiene que ser en frente de Huacán pero también se lo pueden llegar a la comisión de Aguapotavia de Alcantarillado nosotros podemos dialogar con la Huacán para este tema para efecto de que se pueda hacer de manera responsable los cobros correspondientes en la cuestión del excesivo consumo que aparecen incluso en las en las en las las facturas que llegan pero también nosotros tenemos que pedirle a Huacán que verifique cada uno de los medidores que les dé mantenimiento a los mismos para efecto de que no sólo este puedan llegar consumos altos en los casos correspondientes El diputado Esquivel tiene el uso de la voz Gracias muy amable Pues bien yo quiero hacer algunos comentarios referentes a ese tema sin alargarme mucho aunque a veces cuando empieza uno a hablar se calienta uno y no para el tema del agua es muy interesante yo creo que es el tema más importante no sólo como decía la diputada Laura para tratar en este congreso en este estado sino en el mundo simplemente sin agua no hay vida el porcentaje del agua en el mundo que es de consumo de consumo humano es aproximadamente el 4% si hablamos de un garrafón de 20 litros hablamos que es una o dos cucharadas esa es la importancia que le debemos dar a este tema y la penosa situación en la cual hoy en día nos encontramos yo fui funcionario del gobierno hace 10 años fui gerente del agua potable en Carrillo Puerto y me tocó hacer muchas obras en beneficio de la ciudadanía y me tocó toparme con pared en cuando la necesidad de la gente no era lo más importante y en donde reuniones de consejo del agua me llegaron a decir deja de estar pidiendo dinero porque no hay dinero para las obras pero así había dinero para otras cosas pedimos durante años que pasara Carrillo Puerto de ser una zona rural a una zona urbana de tal manera que le diera un mayor ingreso a los empleados de capa tampoco se logró planteábamos hacer el sistema de agua potable en una ciudad de una antigüedad de más de 50 años en donde se tenía que dividir en cuatro sectores y sólo pudimos hacer uno que costó nueve millones de pesos y los otros cuatro costaban aproximadamente otros 40 millones de pesos entonces escuchar que desaparecieron de la nada mil 55 millones de pesos eso es lo que da coraje saber que tenemos pozos uno de los cuatro contaminado y hacer algunas puntualizar algunos defectos que tenemos en el servicio que es seguir abonando a querer seguir pues no ridiculizándolos sino ver la realidad en la que vivimos sobre todo en un estado en el cual está eminentemente endeudado yo preguntaría concretamente para poder seguir director ese contrato ese convenio o esa concesión de aguacán legalmente hablando puede ser echada para atrás en el tema de playa del carmen como habíamos comentado hace un rato diputado de esquivel ahora sí este todo ese contrato que se manejó con la consolidaridad que es el municipio en este caso la que se concesionó y ahí está playa del carmen que es su capital todo se tendría que hacer como se mencionó hace un rato a través de los mismos que integran el consejo directivo que son tendría que entrar allí con los 11 presidentes municipales el gobierno del estado y por supuesto esta soberanía y se vota esa concesión tendrían que entrar en todo un proceso para ver si es la única manera es la única manera bueno entonces si se puede tendrían que hacerlo prácticamente los que conforman el consejo directivo aquí veo una nota que me pasa la diputada Laura y la agradezco de Carrillo Puerto en donde dice que no hay agua en algunas colonias y que yo lo comentara si no fuera cierto también sería mala onda pero es verídico y es parte de los sectores que se debieron haber arreglado y no se han arreglado es la colonia Martínez Ros la Rojo Gómez y la Rafael Melgar no es echar grilla es realidad no hay agua o sea por las noches tú vas a capa y dices hoy en día quiero hacer un contrato sobre la avenida Santiago Pacheco Cruz no tiene ni caso que la aguas ni que la aguas porque no llega el agua esa es la respuesta de hoy en día y no lo digo en mala onda el ingeniero el licenciado Serrano es mi amigo y sé que él es el gerente como lo es Arsenio como lo es Ixandi como lo es Russell mi amigo Joel Díaz de Tulum trabajé con ellos y sé que son gente profesional y dedicadas a su trabajo capa tiene personal en todo el estado sumamente eficiente como decía Juanito y como decía Laura y como decía Arcila y para qué se concesionó si capa era eficiente esa es la pena cuando hubieron inclusive empleados despedidos cuando capa parecía ser eficiente después de muchísimos años de trabajo y después de construir ese hermoso edificio de Playa del Carmen se concesiona a los dos, tres meses es una burla de verdad lo sé y lo digo con total certeza entonces el haber sido parte de este proceso en alguna parte de mi vida me da mucho gusto aprendí mucho el haber sido funcionario también de la Secretaría de Educación me dio mucho gusto y el haber renunciado al gobierno que acaba de terminar eso es lo que me dio más gusto de darme cuenta que ser funcionario pasivo y ser funcionario de ver que las cosas pasen hace la gran diferencia en un Estado que tenemos que hacer que las cosas pasen no ver que las cosas pasen yo lo dejaría como un exhorto como una un punto de vista a los funcionarios actuales de que si sabemos que las cosas están mal hay que decirlas sea quien sea el gobernador sea quien sea el funcionario en turno sea quien sea el senador el diputado y mucho menos el presidente municipal se deben al pueblo y es a los que le tenemos que rendir cuentas esa experiencia que yo tuve después de haber renunciado ser una persona con posibilidades de tener un puesto de elección popular y después ganar ahora me compromete a hacer las cosas mejor entonces quienes sigan trabajando en capa que se preocupen por hacer las cosas bien como muchos de ustedes saben hacerlo pero no se queden callados digan las cosas de verdad y a quien se las deban de decir porque por haber callado a lo mejor algo puedan hoy perder su empleo y eso me da todavía más pena porque haber ganado para correr a cinco y contratar a cinco socialmente hablando en la vida no estamos haciendo nada porque estamos tapando un hueco y abriendo otro eso es lo que a mí me daría pena y tristeza que pudiera suceder en las diferentes dependencias pero parte de nuestra actitud es la que nos debe de llevar a seguir los pasos más adelante entonces legalmente hablando como dice Arcila es abogado socialmente hablando como dice Laura que es una luchadora social y así sucesivamente cada quien debe ser responsable de sus actos y de sus de sus actuares en el paso laboral que han tenido en lo personal los felicito por lo que han hecho y se ha tratado de hacer en lo personal me da pena que no se haya podido hacer más y más pena que muchos puedan salir revolcados en esta situación la cual vive Quintana Roo entonces hablar de temas en específico yo creo que sería que nos avanzara nos llevara más tiempo esta esta reunión pero bueno antes de que se fuera si es que se va a ir pronto le pediría que tomen en cuenta cambiar de zona rural a zona urbana Carrillo Puerto para que los empleados estén mejor tienen más tenemos más usuarios que muchos más municipios que son catalogados urbanos y no somos catalogados rurales esa es una situación que también nos pidieron en campaña y checar el tema de la Martín Herrero Rojo Gómez y Rafael Melgar que inclusive ahí mismo está el local sindical de Capa pues no tiene agua tenía agua hace algunos años pero ya la demanda ya le ganó y bueno ya escucharon bien que si se puede revocar el tema de la concesión pero hay que empezar a hacer los trámites para que los municipios se atrevan a votar en contra de algo que es necesario los presidentes y los cabildos se evidencien de qué es lo que se tiene que hacer o qué no cuidar el agua y poner micromedición no es un tema para cobrar más o hacer más rico a una o dos dependencias es un tema para cuidar el agua del mundo que el 4% es sólo lo que podemos beber entonces la micromedición no es para cobrar más claro que a Huacán no le interesa concesionar ni Chetumal ni Carrillo ni Morelos ni Bacalar ni se mortifiquen por eso porque no es negocio el negocio y de lo cual dependía todo Capa en Quintana Roo era lo que se concesionó que es solidaridad de ahí salían los sueldos me preguntaba alguien que si tienen para los aguinaldos de diciembre director en este momento no tenemos provisionado todavía aguinaldos para diciembre entonces es una situación complicada Aguacán paga de guante por así decirlo como decían palabras coloquiales mil 56 millones de pesos extraviados quién sabe en dónde pero la verdad es que sí sabemos dónde pero la verdad es que no decimos dónde porque nos da miedo a equivocarnos o a tener miedo o a recibir represalias número uno y y después el tema de que las cosas las tenemos que hacer bien evidentemente es lo que más nos debe de mover en este instante pues agradezco mucho esta oportunidad de dirigirles este mensaje reconocerles el trabajo a todos ustedes y esperemos que esto pueda tener un resultado favorable muchas gracias muy buenas tardes gracias diputado este nos queda una intervención la de el diputado presidente pereira si me permitiera antes nada más diputado una pregunta a paso lo manejan ustedes a paso sí es un fondo federalizado protar igual ¿sabe cuántos millones tienen que devolver? así es ¿cuántos? tenemos para devolver de de lo que es de a paso y protar nueve millones de pesos es lo que perdón es considerar acá diputado el tema de lo que es a paso y protar esos recursos se los pedimos a la secretaría de finanzas para que lo puedan devolver ellos piden la línea de bancaria para que lo devuelvan de hecho si es correcto se realizaron los oficios correspondientes para que la secretaría de finanzas pida la línea de crédito a la CONAGUA para efectos de que se le devuelva ese recurso 23 millones en total nueve millones y 61 mil pesos en 2015 101 mil prosapis 2015 4 millones 60 mil 2015 a paso 2 millones 71 mil 2013 tan solo en 2015 son 9 y 4 13 13 millones 200 mil aprox diputado en esos tres rubros para devolver una pregunta diputado que creo que es importante que la gente lo sepa Aguacán cada mes deposita una cantidad x en millones de pesos por obviamente este contrato convenio que se hizo cuánto deposita Aguacán cada mes ok y a quién se lo deposita eso es importante eso sí es importante lo que acaba de hacer el diputado Esquivel esa transferencia de recursos no cae en la comisión de Aguapotavia Alcantarillado eso lo sabe su servidor y esto cuánto es la cantidad perdón te lo pasé yo estoy acá lleno de papeles ya no lo veo ahorita diputado te damos el dato correcto si es importante a la Secretaría de Finanzas sin duda a la Secretaría de Finanzas pero bueno y de qué va a vivir Capo de qué están viviendo no tienen ni para un metro de manguera es correcto es verídico real es cierto y aparte tienen que volver yo daba un anual o trimestral anual anual bien diputado Esquivel me acaban de pasar el dato son anuales 198.843.509 pesos 189 millones de pesos 198 millones al año como 20 al mes como 18 así es playa generaba un ingreso como de 15 de hecho así es no de hecho inclusive Huacán está pagando más es correcto bueno entonces eso es lo que la lógica nos indica que algo está mal y si efectivamente yo creo que no va a haber para los aguinaldos no los veo tristes a los de capa pero bueno esperemos que esto se solucione pronto gracias director muy bien gracias no de verdad felicidades a los de capa son muy efectivos trabajando desgraciadamente quien decide los dineros de la capa no son ustedes muy buenas tardes siempre se los digo ustedes son los buenos diputado presidente tiene el uso de la voz muchas gracias diputado secretario pues la verdad es que me voy a quedar con ganas de hacer varias preguntas porque los temas que tocaron los compañeros las compañeras diputadas la verdad es que fueron claros fueron los que tenía que la ciudadanía escuchar hay algunas circunstancias que me gustaría exponer rápidamente Gustavo y que nos hagas favor de 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 contestarnos sobre todo por el tema que lo que ocupa como prioridad es el pensar en cómo revocar el contrato de Aguacán en el municipio de Solidaridad pero quienes sabemos que muchos de aquí que están presentes saben de algunos procedimientos jurídicos no es tan fácil no es así solamente como hacer una reunión en una sala de comisiones y levantar la voz y decir pues vamos a revocarlo implica un trabajo fuerte implica un compromiso real tanto de esta legislatura como de los municipios y de que el procedimiento se haga correctamente pero en base a eso yo me he preguntado si si con las afectaciones que hay con el tema de Aguacán se genera algún incumplimiento en los términos pactados de la dicha concesión es una pregunta esa es una maestro Gustavo otra es no sé si alguno de mis compañeros tenga o haya recibido o haya solicitado el contrato de la concesión porque yo yo no lo tengo he preguntado por él en esta legislatura y no existe o no está es lo que me han contestado entonces eso quiere decir tú lo tienes Laurita lo solicitaste y te lo dieron te dieron la hoja de las firmas nada más ok entonces no tenemos el contrato de la concesión y si no tenemos el contrato de la concesión pues estamos empezando mal no podemos ni siquiera empezar a pensar en la revocación yo quiero solicitarle formalmente al director al maestro Gustavo de Jesús en base a esta comparecencia que antes de que dejes el cargo nos hagas el gran favor de pasarle a esta comisión el contrato de la concesión que fue otorgado para Huacán en el municipio de Solidaridad Gustavo te lo voy a agradecer te lo pido formalmente en base a la soberanía que representamos los que estamos aquí presentes y que eso pues nos va a ayudar mucho a entender la lógica de lo que los diputados y diputadas que estamos pretendiendo tomar una acción importante en beneficio de la ciudadanía y al mismo tiempo me da mucho gusto ver en ti que efectivamente tienes claro y reconoces los errores de los que has estado involucrado por alguna u otra razón pero también entiendo que son temas entiendo de temas de las jerarquías y voy a repetir lo que le dije a mis compañeros hace unos días en lo personal creo que fue un error de esta legislatura el haber convocado a la comparecencia como primer comparecencia a la Secretaría de Hacienda en esta legislatura es un error que lo quiero expresar hoy públicamente porque creo que debió de haber sido la última comparecencia en este sentido no debe de haber sido la primera ¿por qué? porque efectivamente así como los titulares como los titulares de muchas dependencias tienen una responsabilidad como lo acaba de mencionar el diputado Martínez Arcila sí creo fielmente que al final de cuentas hay muchos hilos que quedan sueltos y que también quiero mencionar que en base al artículo 20 podemos aunque el funcionario que se citó a la comparecencia en su momento haya un tema pendiente se puede solicitar vía la Secretaría de la Función Pública o Gestión Pública para que dentro del tiempo que marca la entrega y recepción se le pueda también llamar a que aclare muchos temas yo creo que las comparecencias que han dejado las dudas que han venido atrás y esta es una de ellas pues nos llevan a un mismo camino y eso quiero dejarlo hoy en consideración porque entiendo la responsabilidad de los funcionarios pero también entiendo que debimos o debemos nosotros de actuar también con esa responsabilidad de llegar al fondo de las cosas y no nada más hacer que paguen justos porque el poder nosotros desahogar un sentir ciudadano con una sola o con un par de personas o con solamente algunos cuando hay un camino que seguir que te lleva a un lugar que es el más importante en el que debemos nosotros de poner atención ese es un comentario que quiero yo compartirlo con mis compañeras y compañeros y ya quedó el comentario de decir que te solicito la concesión para que la podamos analizar aquí con mi compañero secretario y en la comisión y temas que hay que haya futuro muy importante pero yo creo que nos va a tocar más comentarlo pues ya con la nueva con la nueva administración que va a haber de capa me preocupa mucho el tema de Tulum Tulum tiene un problema grave en cuestión de inversión del catarillado en inversión de lo que es el drenaje público creo que necesita toda la seriedad de capa en este municipio tan importante y tan representativo en el estado de Quintana Roo solidaridad solidaridad no puedo creer que se haya hecho un convenio de una concesión como Aguacán en el cual hayan ingresado mil cincuenta y seis millones de pesos y no hayan podido ni siquiera arreglar con un monto de esa cantidad que ingresó el gran problema que tenemos de contaminación del rebombeo que hay en la quinta avenida sé que empezaron unos trabajos es correcto pero tengo entendido que no se ha terminado al cien por ciento la obra que quienes vivimos ahí y la ahorita no me va a dejar mentir cada vez que llueve hay un área de la playa que se llena prácticamente de aguas negras y es de lo más penoso para el principal o el segundo destino turístico principal del estado de Quintana Roo que es solidaridad el que eso suceda sin mencionar el área de la avenida constituyentes hacia abajo que también hay un problema muy grave del tema de aguas negras eso yo quisiera también que al final le cuentas a quien le pases la estafeta maestro Gustavo le hagas ver en base a lo que hoy percibimos de ti que tienes ganas de reconocer muchísimas situaciones que se pueden mejorar en este tema que se lo pases al nuevo titular de capa y que podamos trabajar en conjunto sobre estos temas como otros que tenemos que legislar y que pongo también a la consideración de mis compañeros es totalmente incongruente e ilógico que la obra pública de capa no esté ligada a la obra pública de los municipios eso es un error garrafal luego se hacen inversiones millonarias en la obra pública en los municipios y por no haber una coordinación clara y no estar en contacto con el tipo de obras que necesita la ciudadanía después llega a capa hace la obra que tiene que hacer y queda hecho un desastre y quedan los recursos públicos tirados a la basura porque no se reparan o no tienen el cuidado que deba de ser y creo que aparte debemos de nosotros de poder adoptar políticas públicas que ayuden en materia de obra pública como el poder hacer las obras en las partes de los camellones en las partes de las banquetas en fin cosas que deberíamos ya tener en el estado de Quintana Roo como un destino de clase mundial que es como nos vendemos es muy importante ser congruentes con lo que vendes al extranjero y con lo que somos realmente en este estado y bueno básicamente esos son los comentarios que yo quería hacer agradecerle la presencia al titular de esta dependencia el poderte pedir que dejes todas estas experiencias que tienes que por las que pasaste estos 10 meses que estuviste ahí que se las puedas dejar a los titulares que entran porque así como hoy estamos aquí pidiéndote cuentas pidiendo que nos aclares cosas muy importantes para la ciudadanía maestro Gustavo también lo vamos a hacer con los próximos titulares de las dependencias no solamente ustedes tienen una responsabilidad sino los que hoy estamos aquí adquiriendo y jurando y cuando juramos ante nuestra gente la confianza que nos dieron la vamos a representar todos los días yo quiero hacer un reconocimiento público a esta legislatura por supuesto a la presidencia de la misma a Eduardo Martínez porque se ha visto muy responsable esta legislatura en tomar los temas serios creo que como decimoquinta legislatura estamos haciendo historia es el primer mes que estamos caminando por este gran compromiso que tenemos con el estado de Quintana Roo ojalá lo terminemos así o mejor de como lo empezamos muchas gracias a todos los presentes enhorabuena y bueno los compromisos están marcados Jesús esperamos que se cumplan gracias a todos buenas tardes bien no habiendo más intervenciones diputado secretario continúe con el siguiente punto del orden del día informo a la presidencia que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la reunión en tal virtud agradezco de nueva cuenta la presencia a esta reunión al licenciado Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz director general de la comisión de agua potable y alcantarillado se clausura la reunión de la comisión de desarrollo urbano y asuntos metropolitanos siendo las 6 de la tarde con 29 minutos del día 27 de septiembre del 2016 muchas gracias por su amable presencia que nos hicimos en plaza igual gracias gracias muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien exactamente exactamente ¡Gracias!